Escucha, ya tengo el clima. ¿Cómo romper el corazón a alguien en cinco segundos, mamá huevo? Me acabaste de decir, mamá huevo, al amarro, penticto. Vamos a hacer hasta luca. Y yo, verga, hasta luca, dale, puede una. Escúchame, escúchame, pasaron tres segundos, mamá huevo. Y aquí, frente de mí, veía cómo hablabas y decía, claro, en media hora, de una, al cine. Todo bien, vale, de una, tac. Y yo aquí viéndote, mano, o sea, como me acabaste de decir que íbamos a hacer algo, ¿me entiendes? Reversa no sabe que está atrasado, es el nuevo cobro ahora. Reversa no sabe que está retrasado. Ahora sí. Vamos. Que venga Low. Versus. Owner. Owner. Rey, lanzate la presión. Batalla real que me gustaría ver, Low T vs. Owner. No sé, decímelo vos. Sí, sí. Alguna vez en mi vida. Cuatro, cuatro entradas cada uno. Daría interesante, la verdad. Daría interesante. La misma camada, casi. Cuatro entradas cada uno. O sea, cuatro entradas, el MC A y MC B. Piedra, perra, tijera, para ver quién arranca. Un fuerte aplauso, muchachos, fuerte aplauso. A ver, el Owner, cómo está, mamá, a ver el Owner. A ver, que si, porque el Owner, tengo rato sin verlo, batalla. Muchachos, el audio, todo se escucha a Melanie. Me dicen a que le fuera de China se le subo, que le bajo. No, vamos, 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 mano arriba. Ya te han hecha las predicciones, pueden votar, apostar sus punticos del canal. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. No sé que la Ludo patea es una inda que no le aconsejo a nadie, pero aquí solo apostamos punticos de mentira. Yo voy a apostar, yo voy a apostar, yo voy a apostar. Cuatro por cuatro, mano arriba. La apuesta la dejamos en kick. ¿Cómo? Mano arriba. Voy a apostar todas mis monedas. Venga, ¿quién a Ones? ¿Quién está? A Ones. Vamos, Ones. Uno, tiempo. Aponte 300 monedas, cabrón. No, consuelo, yo te pego, mamagüevo, te vas a cortar el pelo. ¿Cómo? Que se llama Low, este Lelo, pues después de perder conmigo estarás tres metros bajo el suelo. ¡Nala! No. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡La troleada del año! ¡No! ¡La troleada del año! No llegas a los tercios de mi nivel, así que no me veo. Tú tranquilo, mamagüevo, que te la respondo toda. Se fue la luz, crío, güeyo. Yo soy lo rompeboda. ¿Cómo? Tú tranquilo, hermano, que tengo nivel y si tú quieres llegas pa' mi casa y muestro. Tú no eres tu cartel. Pero ya volvió, mira, y no aprende lo poco. Yo soy de más. Tú no eres el rompeboda. Solo eres la novia de San Blas. ¡Vamos! Novia de San Blas, ¿qué pareza? Tú ponme el esquema, que eso a mí me da pereza. ¿Qué? ¿Qué hablas tú de armar a la gente? No le interesa el esquema que tú quieras. Soy un rompecabeza. ¡Ay! Tú no eres un rompecabeza. Yo tengo dos, te tú eres un mediocre porque soy la última pieza. ¡Oh! Me interesa, rapero, eso no interesa. Rap bueno, mi hermano, gula contra la pereza. ¡GGG, GGG, GGG, este tipo no la cola. Yo rompo la consola solamente con mis trolas. Que tú eres la pieza, fucking trola. Yo soy un reloj perfecto. Sí, como el Barça de Guardiola. Como el Guarzo de Guardiola, pero yo tengo los kilos. Don Quino, todo tu destino. Soy Messi. ¡Ay, está a reversa, ya llegó! Sabes que yo tengo kilos. Tú rompes la consola. Si lo digo, cada barra pesa un kilo. ¡Oh! Nada que hacer contra el Low Fuse. Por lo poquito que escuché del Low. Hermano, escucha, me acabo de perder mis putas del canal. Ahora se viene de los cuatro por cuatro de vuelta. Terminó Low. No puedo cambiar la puesta, man. Pero Miami, Miami, Miami. Yo creo que lo que puedes hacer es empezar a mandar la energía que te queda. Ahora en este round parece que se activa. A ver, queda otro round, mano, queda otro round. Tres, dos, uno. El Barça de Guardiola. Sí. ¡Ay! ¡Cómo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, vale! ¡Fu! ¡Fu! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bien, vale! ¡Sí! ¡Sí! ¿Ah, lo que? ¿Sí! mi nez me rompe la cabeza pero soy cerbero una de tres con la cabeza así para que te la pise mamá huevo no te ridiculices viste lo que hice este maldito aquí siempre dice no es solo como lo dices también es lo que dice no sé vamos a ver siento que el primer round puede marcar la diferencia en este round no lo sentí tan activo el loco le está diciendo es que chaval o nervés porque serán así diosos esos maricos quien le dijo chavos este que está aquí de la playerita blanca en la esquina que está de espalda del sapo ese le estaba diciendo chaval o nervés cerro respeta a los locos que están vacilando 3, 2, 1, low si 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 claro claro que ganó low o sea todo bien no voy a perder mi dinero muy bien ahí el honor igual en segundo round se vio que se vio que se vio que no terminó de conectar ahí que pases por acá estamos ready para la segunda batalla de los toros a ver hasta la presión de esta madre que lo que yo que yo que yo quienes son quienes son este loco le ronca este loco creo que es cubano que dice que la droga está matando a su familia no no sé no sé quién es la droga pero la cocaína está matando a mi familia dijo uno escucha esta chica la vi grabando un post bueno y este pelado lo vi rapeando brutal ok ok yo no tengo puntos del canal mi gente ya abran la encuesta ahí pues yo sé que eres mujer pero de eso no voy a hablar porque están acostumbrados de que eso vaya a tirar te voy a ganar con respeto y también con humildad pues yo digo lo que quiero no lo que quieren escuchar por supuesto hermano vieron lo que ha hecho está bien quebrado dijo papaya ahorita hasta dice nabo y le gritamos gente miren cómo estamos sabes qué es lo que pasa los octavos me pertenecen tú no te los mereces maldito nada es lo que parece es mejor que tu cristal para cuando crece no sabe ni rea pescar cada palabra que tiro de esta manera de seguramente la tiro al azar tú tienes papaya al improvisar pues yo tengo conceptos dime que vale más no tienes conciencia en tu mente nada como que no tengo conciencia si rap conciencia es lo que yo hago antes que competencia cuando estaba en el strip siento una eminencia porque de calle siempre ha sido mi esencia que hay competencia tu mejor barra fue decir que no ibas a lanzar de la femenina que se siente que una femenina te trate como perra hoy tú eres mi canina ay chavo se malandrizó ay chavo mérgate ahora eres su canina que vas a hacer la que va a hacer ladra muchacho la chica tiene que gritar un poco menos para proyectar mejor la voz porque ahorita en el cypher la escuché y sonaba y sonaba y sonaba mejor aquí están sonando muy duro el micro estará muy alto yo creo que si es eso que el micro está más alto te voy a bailar a bailar como trompo en una pistola y yo la rompo mejor baila merengue maldito sonso como sonso siempre vengo improvisando sonso nido es lo que yo vengo sacando no habla habla de bene y esas cosas ese es tu mambo no quiero rebajarme a tu nivel me terminarías ganando de ser maría ganando pero que no te has dado cuenta que coño eso es lo que está pasando te estoy ganando te estoy pisando y black p falcon tú te vas llorando esta no tiene concepto la chama como que se exaspera mucho abre mucho los ojos y ahí te das cuenta de que está como bien con conceptos no haciendo coreografía mira la coreografía que envidioso es que veo que en el frito no eres tan talentoso la escenografía es importante y no sabes de eso no eres tan grande yo soy mejor en las improvisaciones sabes que tengo todo el don yo aquí soy de los mejores que tu tienes mas talento en las improvisaciones claro katri hablando de órganos reproductores como tengo mas talento y menos tiempo que tu en esto este es mi momento y sabes cual es el problema que hoy tu te largas una patada en el culo en este evento como no dijo nada que al final bro pero denle un grito a ella por favor porque sinceramente es ágil apóyanlo un poquito y sea en primera después de entrenar no es fácil ¡Bien! 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 a poco apagada siento que quizás se la lleva Black Falcon porque suena un poquito mejor cuando rapeaba conecto unas que otras ideas pero la chica en el primer round se anotó mejor ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva Falcón! ¡Gracias mi gente! ¡Gracias mi gente! estamos empezando pero nos vamos a ir activando eso es eso tiene que activarse el plan porque tampoco te ve que lo hice increíble pues bueno siguiente batalla Raven vs. Bombi ¿Estaba esta buena? sí o sea al Raven de Bombi o una corazonada no 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 estaba esta buena este maricón le meten o sea no no lo conocí por misión hip hop está claro ok ok señoras y señores los dos los dos sí los dos los dos el futuro es latino punto com estamos en twitch estamos también por xp es bombi creo es bombi creo bombi 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 y que aquí empieza que empieza empieza bombi ¡estamos listos! estamos ready voten muchachos voten 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 inviertan sus puntos la pista la pista la pista está en sonido mano arriba mano arriba mano arriba como dice como suena y se la damos en 3 2 1 transmitiendo rap papá de polo a polo cállate la boca ya tu sabes que todo el vilo controlo no se cuenta solo se cuenta solo son mentiras siempre en esta zona su rap es muy malo a nadie impresora él dice que el beat lo controla claro que si el beat no me controla yo lo controlo así te cuento no se le fue ay chamo es que la pista esta rara dale bro te di una oportunidad y la desaprovechaste que maldito tu sabes que eso es un desastre ahora en esta mierda perdiste mira todo lo que tus acciones y con ella que causaste no que causaste conmigo mismo mamá huevo tu eres fanfarrón como mucho sin bombona no aguanta la presión la presión tú sabes que en eso no me enoja no elga me terminaron decepcionando si la verdad es mentira todo lo que cuesta vale por tu presión si yo vivo en una olla en una olla cállate maldita bitch que oyes violando un saludito para el twitch que tu sabes que yo me siento en una party que lo que te pasa a cajo tu te ves como el señor de jumanji jumanji no me entiendo sabes que no le voy a hablar de más demanda un saludo esto es el manji en la improvisación y la has dado hermano saludo a los casadores jumanji gracias por el saludo vale me siento nada por tu mamá huevo aléjate a la cara porque te escucha bien y cuando te lo acercan mucho se te escucha la respiración dos ahora yo lo invento el conocimiento porque mira a esta zona perdiste en primera pero tranquilo buen intento vacílate tus malditos cinco segundos de talento porque ya estás muerto en cerro soy como el agua en el desierto tu sabes que tus rimas nunca llegan a buen puerto buen puerto tu sabes que con eso no me gana habla demasiado cuál es el drama cuál hay cinco segundos de talento yo tengo talento eterno y gano cinco segundos de fama cállate la boca porque no te vas a callar anda a cantar tus malditas baladas para el bar al juego escucha como el bombi la pista la despilfarra tu nada mas sirve pero tocando la guitarra la guitarra a unas baladas le voy a cantar al oído para que esa jeva pueda enamorar cuál jeva es la que raymen suele hablar obviamente esa jevita que tengo es tu mamá mi mamá no me meto con la tuya simplemente dejo que mi rap aquí se distribuya mamá huevo inepto a ti te dejo muerto te gano y de paso sin ninguna falta de respeto que risa estoy muerto va deprisa tu sabes que en esto no analiza claro que estoy muerto por supuesto el maldito es tan malo que le toca batallar contra una wii eso es correcto contra una wii última tu eres mi hija si ya tu sabes que en esta mierda tu eres sapo mamá huevo vete pa allá con los pacos verga lo mando con los pacos y los pacos ahí me imagino que viendo el evento ay diosito el bombi es el que yo conozco más y creo que sí ganó elito mamá yo no sé a quien se da nada la verdad estuvo mamá por todos lados la mamá de la mamá de la mamá de la mamá si la mamá estuvo aquí allá estuvo presente por todos lados jurados a la cuenta de 3 misioneros hostias digo tan increíble se la lleva el tiempo no no te creo la cara de letra como de ah la siguiente no sé ni por qué me votaron y después decía decirle mira mano que lo que es porque vota se pone no 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 que lo yo no Demente Pregúntale a Neymar Y date cuenta Que no es suficiente Que buena batalla Muy buen primer round Le gusta el primer round Le gusta el primer round Si verdad Tuvo heavy Muy buen primer round Por la mínima Se la haría SK Pero siento que se va a definir Aquí en este round No se escucha No se escucha Ahorita lo pone Va a ponerle pausa a esto No tiene sentido Escucha lo que tengo Hoy vengo a mostrarle mi vertido Cuida tus palabras Somos lo que comemos Y los canarios Cocinan carne cabra Cocinan carne cabra Recuerda las cabras no ladran Hey yo Las cabras no ladran Cuando tienes a Dios enfrente No te importa si te habla No me importa si me habla Pero está mirando de baje Como este hombre labra Hey yo mamen Cuida tus palabras Te pienso asesinar De la manera más macabra Yo no siento Es buena porque la sierra Si me te ayude Agujero negro Lo ciego Yo no cuido Mis palabras Mis palabras Me cuidan Mientras hago por las puertas De San Pedro En mi cabeza Un agujero negro Estoy yo en el centro Veo todo lo que hay dentro Si Ten cuidado mi hermanito Si te acabas acercando mucho Seguro que acabas muerto Yo no estoy No ya mano Yo no estoy Tint SK Cuando yo y mis compras grabamos El micrófono parece un agujero de gusano Un agujero de gusano Me mira en otro plano Yo estoy en reptiliano ¿Sí? Ey yo mamen Salgo de este mundo Y de una patada Creo que tú llegas Hasta un año 100% SK A pesar de que el NicoVis Lo hizo muy 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 bien Yo siento que la batalla La ganó NicoVis Pero SK se llevó el respeto No 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 Tiene que dar SK marito Es muy diferente La construcción de SK A la de NicoVis El NicoVis es muy freestyler No El SK es muy freestyler El NicoVis No no Para mi Para mi un freestyler No es un rapero Pero mamá huevo Pero si SK Construye de la primera línea SK es el rapero Aquí papá Bueno NicoVis Ganó el freestyler ¿Me entiendes? Porque es el competitivo El rapero Del hermano SK Pero eso lo hizo Me lo hizo mejor Huevo Construyó mejor Marico O sea Hablando de la batalla Y se trae también Contra Chuty Y se la dieron a Chuty Está claro No Pero es que hay forma De ganarle con Posh ¿Me entiendes? Y que la gente lo vale No quiere decir Que yo lo vale Yo siento que esto es Estos güeyes votando A lo que más le guste Y ya Marico No creo que yo Yo siento que sigan a ver SK No, pero es que Yo escuchaba El nivel de las ideas Y la construcción de SK Está mejor Cerrando La me entiendes Y NicoVis Sabe siempre En qué va a terminar Pero cierra con buenas ideas Me entiendes Y unas que no fueron Tan contundentes O sea Ahí hay un nivel De complejidad Diferente Es que a trascendente Dices tú No, muy bueno Cabrón Muy, muy, muy bueno Que no pierda ese estilo Sí, 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 sí Si estás escuchando esto Trasciende, cabrón Mucho gente Mano arriba A ver, a ver Qué dicen los disfraces Tres, dos, dos, uno Tiempo Hermanitos Los cagados Que no vayan Tiempo a la guerra Frente al futuro latino Hoy yo te hago Mi perra ¿Entendiste? Esta no la agarra Soy como Javier Coherencia en cada barra Coherencia en cada barra Pero no fue de primera Mientras tanto Estoy esperando Que llegue la primavera Tú dices que el futuro latino Y el futuro es guerra El futuro es tuyo Y te esconden en la trinchera Yo hablo del futuro Viviendo el presente Abriendo portales liricales Dentro de mi mente ¡Aaah! ¡Aaah! Me diferencio de ti Porque yo si hago free Dale Yo si hago free Desde que me estoy en el hecho Compro un free Te traigo un souvenir Hacia mi oponente Son golpes directamente Te tengo uno, uno Ojo, ojo Freak yo, Freak Esto es como Kansu Esto es como Kansu Raperos de mi tierra Que tienen la actitud ¿Entendiste la instrumental? Tranquilo Habla de tu ojo Abro tu glándula Piñal ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me tengas envidia! ¡Hijo de puta! ¡No me tengas envidia! Saludos pa' la vivia ¡Hijo de puta! Te rompo todas las tibias ¿Qué haces acá? ¡Debería ser un padre de familia! ¡Mamá! ¡No tuviste eso! Cero coherencia en los patrones Nuestra cura cuando rima No le metes con cojones Hermano O me pegas dentro de improvisaciones O me pongo a improvisar Con los que sí tienen cojones ¡Aaah! Era muy buena Última La coherencia se la meta La coherencia se supone La coherencia lo tienen Los raperos que tienen dones Los que vienen acá Que bajen ¡Tolos pantalones! ¿Qué? No, así no era ¿Qué? No sé Pero así no era ¡Eso lo mamos! ¡Dice! Bien, creo que igualado Siento que se ha definido En este round Creo que hubo una muy buena De OG Y también una muy buena De Cacique En forma de verlo ¡Juéltalo! A ver ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mano arriba Mano arriba Sangre, sangre, sangre Pero vamos en 3, 2, 1 Quiero G, hermano, ahorita no te conviene. Ahorita lo que pasa es que no sabes lo que sucede. Te estoy matando a lo que eso precede. Entonces te estoy quitando el poquito respeto que yo te tiene. El respeto no se quita mientras tú tengas acciones. Le metas cojones y seas duro en improvisaciones. Si te digo la verdad, no me puedes quitar. Lo que me dio el rap se llama hermandad. Lo que pasa es que este panano será de los mejores. Porque yo sí elijo mis decisiones. ¿Qué pasa o que se supone que yo rapeo de verdad? Tú, los que no tienen cojones. Calla la boca de pana que no puede escucharte como tu rapea. Juro que es demasiado malo. Ya la gente se va a palanzar su diarrea. Yo tengo la verborrea que de pana sí pelea. Esta mierda es clave para ser San Andrés. Yo tengo el estilo, yo tengo el estilo, yo tengo el estilo. No importa que quiera, yo tengo el estilo. Yo tengo el estilo, yo tengo el estilo. Porque claro, fue una gonorrea. Dice el estilo, maldita sea. Como que se nota que se acabaron, guideos. Calla la boca de pana, mi pana, que puedo rapearte distinto. Mostrarte por qué cuando sudo todo el tiempo mi sangre es vino tinto. El rap extinto en el recinto. Te demuestro que te mato. Dando coñazo y sin muletillas, novato. ¡Vamos! Una boletilla, eres un muy cabrón. Maricón, muy rapa, ¿no? Muletilla, ¿de qué hablas, maricón? Hablas de que me vino vino el vino tinto. Pero yo soy alpachino, hijo de puta. Me debes un favor. ¡Vamos! No te das un favor, tú me debes ron. En improvisación, pues la canción dentro de la generación. Tú sabes por qué estás picao, maldito cabrón. Porque nadie que está aquí, tu música da reproducción. Por eso es lo que tú te has picao, cabrón. Yo siento que no se terminaron de matar, eh. No sé a quién se la van a dar. Yo creo que por detalle... Se la van a Oji porque Oji no tiene tantos vacíos. Exacto, por detalle yo se la daría a Oji también. Eso. Detalle que sí de coherencia, de construcción, cositas más. Primeras dos líneas respondiendo. El hermano también es bueno, pero tuvo varios vacíos. Tuvo varios vacíos. Sí, no, no terminaron de conectar. Viene ahí, viene ganada por el Oji Fraze, eh. Se viene Soso versus quién. Señoras y señores. Ok, ¿están haciendo las predicciones? Yo ya perdí todo mi dinero. Yo ya perdí todo mi dinero. Yo ya perdí todo mi dinero. Yo ya no apuesto, yo ya. La gente dice vamos, KRA. ¿Lo conocen de dónde es? Quiero papelo o tijera. ¿De dónde es el KRA? Estamos listos. Yo no conozco a ninguno de los dos. Estamos listos. ¡Sos de Valencia! Estamos listos. ¡Ah, Sosso lo eliminé, güey! ¡Sos de Valencia! Imagínate que no lo conocen. Es el Sosso, vamos a ver. Claro que sí, él fue fuente para mi campeonato. ¡Vamos, Sosso! ¡Ah, el otro también es venezolano, el otro! A ver. Tú me restaste y no tuviste las bolas para comenzar. Obviamente, hermano, que esta vaina es al azar y después que te mete al huevo, tú te me haces pirar. ¿Pero por qué tienes que hablar del huevo que tenés? Porque tienes que hablar, por eso no le conviene. Habla todo el tiempo en el huevo que en las competencias. El que habla mucho, poco tiene. ¿Cómo? Allá en la palmeta. ¿Pero qué? Está hablando, no, joda, no entiende. Demasiado afro y verde. Yo soy el muerto y lo entiende. Y como soy muerto me llevo a la competencia. Porque soy el Undertaker. No, Ale, menor. Tú eres un becerro. De verdad que yo te mato y que te aterro. Este menor, piensa que me gana por becerro. Nunca pisaste una plaza ni una batalla en un cerro. Pero si este maldito no fue de nunca acá, supremacía. Por esa razón, de Venezuela escaparía. Hermano, porque no eres freestyler. Se tuvo que venir a rapear para acá. Porque en Venezuela tú no eras nadie. Bien, 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 bien. Claro que sí, si me ayudaste campeón nacional. Respeta, KRA, cabrón. Siento que no terminaron de conectarse. Pero creo que Soso conectó con la gente una rima. Y me parece que estuvo mejor Soso. ¡Empezamos! ¡Vamos, Soso! ¡Vamos, vamo! Venezuela es la casa. Ponla, ponla, ponla. Sí, el Soso se está preocupando más por la construcción. ¡Ya! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Ya! Y se lo damos en 3, 2, 1. Soso que en la plaza. Siempre yo te he pateado el ano. Yo siempre que he lanzado un freestyle muy insano. En la plaza yo soy su papá. Y como soy un buen papá, hoy a Soso lo mando a casa temprano. ¡Más temprano, hermano contenido! En Venezuela nunca tú tuviste recorrido. Y ahora está a burda de crecido porque me volví tu papá en Estados Unidos. Estoy burda de crecido porque ya yo he ganado. Porque te he dejado en el suelo como un fracasado. Y es más, tranquilo, porque no sueno básico. Hoy te mato yo y ayer ya te mató Clásico. ¡Eso no fue ayer! ¡Hermano, eso es un beta! Te estoy matando los besos, manígata. ¡Claro sueno de etiqueta! ¡Sí! Te lo mamá micro a tempo y a letra. ¡Ay, pero es que es lo que está nombrando! Si me parece que este marido tranquilo, no lo jode. Él dijo que lo de Clásico no fue ayer. ¿Viste que eres tan puta que te acuerdas hasta cuando te coges? ¡Cómo! No, a la menor de los fanáticos, ¿viste la batalla? Y aquí de frente tú te callas. Que la tiras burde de lacra y tú la fallas. El primer que tire que no me vino es Super Saiyan. No vivo de Super Saiyan, hermano, y eso tú lo ves. Hoy tengo la cara roja y se preguntan por qué. No vine de Super Saiyan porque no tiene el nivel. Estoy tan crecido que hoy vine fue con el Calle Ok. ¡Hermano! Y yo no siento a tu ti. Eres malo, Yajirobe. Te pidas y aquí, ya está claro. Que te mato, maricón, porque nunca Yajirobe ha tenido evolución. Aquí se dio mejor el chico, ¿eh? ¿Cómo es que se llama? KRA. El KRA, pero algo me dicen que se la jodan al Soso. No sé qué van a botar, fue como un round y un round. Tres, dos, uno. ¿Cómo la ven ustedes? Se la lleva. Sosito. El Sosito dice. La la cae en la casa, maricón. Ok, siguiente. Bien, bien, bien. ¿Sabes qué es lo que creo que pasa? Que Soso fuera de China se metió más las manos en el segundo round que lo que la metió KRA en el primero. Oye, voy a ir a la cocina. Voy a cambiarme al celular para que ajustes ahí fuego. Solo pon la cámara del lado. ¿Qué tal? Así como la tienes ahí, Tiquiti. Déjame te ocultar para que haga la transición. Tijera, tijera. Estoy yo en la llamada aquí. Empieza Donnie. A Donnie. Haz la transición tranquilo. Ey, gracias a todos los que nos están siguiendo, muchachos. Somos casi 200 personas en el stream. Dios mío. Ibai. No tiene ningún sentido que pongan a esta mierda sin comparativo. Estás al frente del mejor de que Estados Unidos. Jorita, yo te mato. Date por vencido. Yo no vengo a compartir. Es best del parriso contigo. Ay, ay, ay. Qué mal, qué mal. Y si eres el mejor de Estados Unidos, perdiste la nacional. Dale. Maldito maricón. Miami tiene un nuevo retirado y también un nuevo campeón. Mira, yo no perdí jamás la nacional. Te tienes que informar. No me dejaron participar porque al final si participaba, sabía lo que iban a pasar. Este nivel ya nadie le puede llegar. Llegar, llegar de pelas. Ey, Joe, se cae la nueva. Ey, Joe, la sangre nueva. Conmigo tú te la pelas. En Estados Unidos te suelas, pero tienes su historia al vacío. En Venezuela. Y que Venezuela, están escuchando al camarada. Viste que te equivocaba. Cada una es primera entrada. Y que a Donnie se la pelas. Que eso es lo que pensaba. A Donnie se la pelas y de ese gente la traga. Se la tragas, bobo. No me la pelas a mí. Sino que se la estás pelando a todos. Se la estás pelando a todos. Todos contra uno. El de ese de cualquier modo. Y que de cualquier modo. Pero tú que eres una oveja al frente del lobo. Por eso no me incomodo. Ten cuidado con la mierda que me tira. No me robo. Pico cien pesagogo. Si caigo, me paro el lodo. Pago, le paro el lobo, mano. ¿De qué estás hablando? Y totalita la gente, mano, le está gritando. Qué perro, qué oveja. Maldito, estás hablando. Un lobo en silencio. Diez perros ladrando. Este primer round no lo pude captar por completo. Díganme ustedes quién lo ven ganador. Segundo round. Segundo round, está bonito. El chico tiene una buena, una buena, o sea, sabe muy, tiene como su estilito lacra para ejecutar la idea. Así que si Adonis no se pone las pilas, papi. Uno. Adonis, tú no me jodas, mano, lo rapeas por moda. Mano, tú ya no me jodas. Adonis, pela y la soba. ¿Cómo? No estás entendiendo, mamá soba. Que tengo las ganas que tenías antes y las que te faltan ahora. Que de las que te faltan ahora te picas porque no gritas. Ten cuidado que practicas, se nota que debilitas. ¿Cómo? El mano que estás haciendo no quieres una lacrita. Alguien que rapea bien, alguien que malas escritas. ¿Qué malas escritas, mano? ¿Qué malas escritas? Checa todos mis videos, como 5.000 visitas. Uno frita, hermano, el de este no tire escritas. Pero si quieres te doy clases, Adonis la necesita. Adonis la necesita, por eso se quita el ponek. Adonis no necesita porque sobran los cojones. ¿Me estás recontado con qué? ¿Me entiendes? Reproducciones. Tú con 5.000 visitas, yo con más de 2 millones. 2 millones, hermano, ¿entiendes? ¿Sabes qué? Disco, hermano, ¿su disco lo has visto? Ahora entiendo porque las mil reproducciones de su disco. Siente sus amigos. No me sentaste el mismo. Dese, 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 dito. Siente, dese, dito. Cállate la boca, escucha mis canciones y te haces adicto. Como un drogadicto. Que espero un momento, estoy invicto. Que es por eso que te lanzo, perrita, frente a mí, listo. Eso de coherencia, mano, de verdad es honesto. Y ahora él quiere copiar a otro y lo hace por supuesto. Adonis se entiende, mano, sé honesto. No eres Adonis, eres un letra de bajo presupuesto. Y que de bajo presupuesto, no lo mames, te agradezco. Al final yo no soy letra y mucho menos me aparezco. Si tú quieres ser otro, igualito a todo el resto. El talento y la actitud que te faltan, yo te la presto. Ah, esta última estuvo malandrísima, güey. No, no, tiene ese estilo. Eh, batalla apagada, pero se la van a dar a Adonis por el liriqueo. Se le cayeron muchas. Pero el liriqueo que siempre mantuvo en la construcción, inventando llegar a esa idea, convenció. El otro jugó más a la idea al final y con ideas como no eran tan fuertes, no conectaba porque desperdiciaba tres líneas. A Adonis se le caían un poco, pero te mantenía entretenido con ese liriqueo, escuchando lo que te estaba diciendo. Bien, ahí viene Adonis, pero tiene que activarse, eh. Si quiere pasar a la siguiente ronda, güey. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. En esa tarima se da nada a la letra y chuti, güey. Se me ha olvidado ya. No, 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 no. No, 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 no En bolsaprosas Te dejo como Cosa Nostra Como Cosa Nostra El Nacho tampoco en bolsa Pero anda en balsa y siempre se enfronta Se pone pronta a la cosa Si amanece muy tarde es porque salse en los días de rosa Lo que me está contando si yo suelto flow Nunca sueno en low Me escuchan, dicen un hey yo Hermano, soy rapero, también soy un b-boy Era rapear al momento, en un momento antes del show Yo también vengo siempre puro hip hop Eso tengo siempre con la pura pasión Con las manos arriba la quiero de todo el evento Porque le decimos a Kendoff que Chilbo ya está muerto Eso es lo que pasa en esta cima Para que le pediste que pongan las manos arriba Para causarle las decepciones de su vida Lograr con talento, no subiendo la autoestima Bien, siento que no terminan de definir este rango Quizás es un poco mejor el negrito Kendoff Siento que le está costando como calentar ¿Me entiendes? Como que encender los motores Es que creo que están acostumbrados más a rapear Por ejemplo, Nicovi y SK rompieron Son los que más han ido Y se lo damos en 3, 2, 1 Y el que le ganó a Onder también un poco ahí Tengo flow como el pantalón de un puertorriqueño Si tú no me dices nada Hoy te gana el diseño Antes rebeliaban porque estaba durmiendo Y mira donde estoy llegando Justo por seguir mis sueños Justo por seguir tus sueños Y qué triste se va a poner eso Sabiendo que tenés a Nacho en el medio Hijo de mi puta, lo mío no es relleno Lo tuyo son puros versos Pero no con sentimiento Yo, yo tengo las rimas Que diga abajo en la cima Delicada Este gafero que no mira mi mirada Dice que tengo Nacho aquí en la triada Aquí te mato por la vida Eso es comida mexicana Que no miro tu mirada Pero esa cosa es fría Negro tu mirada está vacía En cambio la mía está llena de alegría Así si me tenés enfrente Las cosas perdidas Yo, hermano, dame un cuate Que lo meto en el río Con el aporte lo lío Nunca me gana este crío Tú rapeando Nacho Me pareces un pecho frío El que pasó hambre Si sabe valorar vacío Yo también sé valorar vacío No me vengas cosas sinceras Sabés que estás de crío Eso se pone Muy extraño Yo en cuatro meses Lo que vos hiciste en cuatro años En cuatro años A través de los años Sigo siendo la puta abeja del rebaño Te gano En esto ya no hay engaño Si juego como Messi La clavo en el travesaño Yo la clavo en el travesaño Hoy me habla del rebaño Y te juro me suena extraño Después de esta paliza Y que te deje en el barro Te vas a ir a casa Para pegarte un rebaño Sabía de una Que la pegaste en el travesaño Bueno bueno Casi hiciste gol Pero no me hiciste daño Rápido es una dieta Respóndele eso que te está diciendo Te deje una incoherencia Aprovecho esa incoherencia Que tiene que ver que la clave En el travesaño Bienvenida Pero tienes que apostar más a eso Marico la más he ido Buen momento Gracias Cuarto ruido Cuarto ruido Porque es un freestyle Cuarta barra Sí, sí Ejecutó mejor que el otro Marico siempre Bueno como les parecieron Las batallas de octavo Verdad que estuvieron duras Bien 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 Porque ya aquí En cuarto se va a poner Picante Verga la Elisa Te has pegado todos los parleyos Ya Elisa A ver A ver ¿Cómo van los parley? Fueron ocho batallas Esto es una fiesta ¿No? Esto es una fiesta De 8 a 8 De 8 a 7 De 8 a 6 De 8 a 5 Vamos a puerto Vamos a puerto Votación de la revancha Chuty No El nuevo del octavo Versus Chuty Creo que fue Para mí fue Csk Pero si ganó Nicobi Sería Nicobi Sería el del octavo Más ardiente Más candeluda Para mí Nicobi Como el que demostró más Pero que Adonino demostró cosas También También el cubano Black Falcon Que no pudo como Demostrar mucho Pero yo sé Que lo que es bueno O G-Frage También Como que le faltó Terminar de conectarse Pero No se va a poner bueno Marico Se va a poner Bueno Porque aquí la batalla Se complica Se va a poner bueno Aquí la batalla Se complica Un huevo El parlay El parlay Es aquí en el chat Lloyd Ahí cuando ya me dio Paro Tienes unos puntos Papá Inviertalo Si lo pierde Baila En el chat Aquí en el chat En el chat En el chat Salen los nombres Para hacer la votación Ok 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 Uy que buen beat Ese es bueno El de la Ok 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 Acaba de romper Acaba de romper Si el Black Falcon No se pone la pila Aquí va para afuera Tiene que activarse aquí Tiene que activarse aquí huevo Ok Puey le pusieron un vistazo El lobby está Ya el lobby El ministro está suscrito Verga Lo Oye Ni me di cuenta Cuando se suscribió 3 3 2 1 Tiempo No Ok Ok No Si Si No Llegó el reverse Pau 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 Yo lo hago Porque soy un mago Quieres hip hop Que sirvo tres tragos ¿Cómo? Yo no la mago Porque mi hermano Yo soy un mago Y en esta mierda Tú eres el más golpeado Por eso Tu perdida Yo siempre la hago Tú eres un rapper Lástima No le salió un minuto bueno Pero lo intentó muy bien Por eso estás entrenado Todo tu Y tu respuesta Lo que tú dices Mi hermano Es premeditado Por eso no puedes Con el frireal Respeta a mi hermano Rango sagrado Ya Toda la mano Para arriba De toda la gente La quiero saltando My friend Este rapero No tiene talento Sabe que yo No tiene nivel Yo no me la estoy pensando Yo soy como Bennett Con el cerebro en blanco Aparte del rival que tengo No me preocupa Y para prepararla No estás ameritando Porque no me mostró algo Solamente se estaba flexiando El beat Pero en realidad Yo estaba esperando La batalla Que es de Bush Me estuviese golpeando Pero solamente La bailaste Golpearme evacuando L-O-L-O-S-N-O Tiene este flow En mambo Se quedó Se quedó Improvisando El low So, so Improvisando Low No te falta La F de flow Sino la del talento Del Falcon Y es como se hace yo Soy como Kun Kamikaze No la clava Que es la base Mira como tengo el talento Mi base Este tiene pensada En el beat No me dice nada Tú fluye Yo fluye Y golpeo Sea la balanza Que está equilibrada Esa es la diferencia Estoy puerto Pa' esto Hace mucho tiempo Yo la conecto No va a cañar Megami que este penko Motherfucker flow En doble tempo Voy a respetarte El día que tú hagas esto Sin provisación Al momento Pa' que digas Que aún la tengo en el pensamiento Bien, bien Obviamente mejor Falcon El low Tuvo problemas Pa' fluirla Sí A ver Porque me está gustando Más el estilo del low Pero el Falcon Ponectó mejor Sí Vamos a ver Si logra levantarse Verga Pero es que las pistas No han sido las mejores Brother Por aquí puede matar Lover Que se ve más callejero Más rapa A mí me encanta A mí me encanta Como tú Te caes al suelo Y luego te levantas Soy un rasta Yo sé que eres bueno Pero entiendes Que enfrente de alguien Aún más bueno Ser bueno no basta Linda Te falta demasiado Acoplarte al beat Meterle al microfón A los paliados Tú no tienes inteligencia Rafeas muy lindo Pero careces de hambre Para ganar una competencia Entonces no pones empeño Por supuesto Yo pensaba que él Iba a demostrarme talento Le ganó a un campeón nacional En este evento En serio Low ¿Para qué rapes con esto? Yo pensaba que Al quitarle el puesto Me ibas a demostrar Todo tu talento Pero no demostraste Nada de eso Al parecer aquí Es otro El que está necesitando El entrenamiento Ok Bien ahí Viene ahí Viene ahí El El falcon Vamos a ver La última chance De salvarla Tienes que la hacer Muy buen minuto Para una réplica O que se la den Y cero Damos en tres Porque tengo el platillo Y lo como Pa' tu culpezo Me dicen nada Brother Porque rapeo descalzo Yo no me canso Mi hermano No soy un globo manso Te miro en la sombra Si te ataco Tú rapeas bien De tus pensamientos Pero eres falso Vienes que pasen algo Raps y falco Estás contando Mi hermano Mientras yo estoy traficando Vienes que mambo Yo estoy asfixiando A estos raperitos Que ante mí Se me están cagando No sé lo que dices Mi hermano ¿Qué es lo que hace? No tienes celarte Yo lo vengo A masacrarte No existe forma Ensuciarme Y tú eres demasiada mierda No hay papel Para limpiarte Vienes que no Raperos malos Soy el número uno No lo dice Es en tu mano Vienes que no que vas a hacer en el visto y el número uno, ese es lo que quieres decir. Conectó mejor. Conectó mejor aquí en este, weón. Sí, marico, rapea muy bien. Lástima porque siento que es de Falcon, pero muy bien rapea del low, weón. Pero ojalá en la réplica para que tengan un round, porque esa pista también, marico. A la cuenta de 3, 2, 1... Se la lleva... Black, P, Falcó. Veo, hubo gente que se la dio a low, we, quizás el tempo o el hijo de Vico Sí le transmitió más, ¿me entiendes? Pero la forma es como rapea. No sé quién es... Sí, sí, suena muy bien. Verga, yo creo que aquí el Nikovi debería de matar, ¿eh? Porque al Raven no le fue muy bien en octavo. ¡Gané en el parley! ¡Gané en el minuto de ataque de Raven! ¡Manos arriba! Lo que se quedan es mirar al grupo de Whatsapp, solo digan en el chat para que le pasen el link, bienvenidos todos, gracias a todos por la batalla. ¡Solta! ¡Tres, dos, uno! ¿Sí? Está pegato. ¡Cals! Linda. ¡Dale! Otros se quieren meter a DJ, solamente por ese tussi. ¡Vamos! Si es verdad, es realidad, no sé por qué, mira para allá, mira para acá, mira en verdad. No sé, me imagino. Mira lo que llevas de frente, y ahora te lo tengo que sacar. Aviste la caja de Pandora, ahora te toca aguantar. ¡Vamos! Vamos a hablar de su pelo muy bueno. ¡Sí, muy lindo! Ese pelito que tiene, tú sabes que siempre... ¡Sí, muy lindo! Y le queda muy bien. Ese Slim Shady, sí. No tiene el rap de él. ¡Vamos! Píllate la boca, que quieren que yo rapee. Ven como lo hace él, no lo lees. ¡Sí! Yo soy mucho mejor, te importa, se quemen tú, ni te lo crees. ¡Vamos! Hey, algunos rapeamos porque es nuestro sueño. Otros rapean para ganar la atención que nunca le dieron de pequeño. Entonces, que ella está en la boca y yo hasta que te mato. Mi puta, mi puta, tú sabes que yo al hijo de puta te saco. Hey, yo no necesito rapear porque yo siempre me lo saco. ¡Sí! Soy del hijo de mi puta que rapeando a la soja yo la mato. ¡Pero! Te falta demasiado y por eso es que yo a ti te encierro. Sí. Te falta demasiado hijo de puta, por eso es que yo te saco el tierro. Algunos estamos aquí porque ganamos e hicimos las cosas bien hechas. ¡Sí! Otros vienen aquí porque nos faltaron a una sola fecha. ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja, linda! ¡Jajaja! ¡Jajaja, linda! ¡Jajaja! Para las batallas, ¿eh? ¡Jajaja! 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 ¡Puta, te reviento! ¡Me falta talento! En cambio, yo soy como Ronaldo Messi Porque hago asistencia y gol al mismo tiempo, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Múltima. Mientras que yo te saco. Y si destilos. ¡Si! Eyo, hijo de puta, me falta mágica Me falta una rima que no sea básica Tú también eres adicto a las drogas Siempre te veo comprando comidas rápidas ¡Jajaja! ¡Jaja! Linda, linda. ¡Jajaja! Sí, el minuto de Riven estuvo bueno y el Nico logró meterle, ¿eh? Logró... Sí, estuvo muy bien rapeado. Ok, ok, curamos. Incluso a nivel general, no sé si el minuto de Riven estuvo mejor, pero es que los picks de Nico Ferro no lo curan. A ver, a ver, este segundo round va a definir mucho, ¿eh? Claro, Raylan. Colombia en la casa, ¿eh? Con el Nicovi, ¿eh? Se me hace, se me hace que todo lo raperas, pero te raperas así. ¡Oh, sí, oh, sí! Han sonado bien. Y se los vamos, gente. Me gusta. ¡Uno, tiempo! Hijo de puta, tirarme de droga a mí. No, no tomas gratos que viene con CBD. ¡No! Hasta esa mierda es así. Tu mayor adicción, hijo de puta, me la debes a mí. ¡No! ¿O me vas a decir que no antes? Yo te voy a matar sobre cualquier parlante. ¿Sí? Raven, criticarme. No bajas a la Jordan, pues mis zapatos te quedan grandes. ¡Oh, no! Ey, yo, nada. Tú no me dices, hijo de puta. Todos son preparadas. Sí. Y en esa misión hip hop, a ver si ganas fama. Yo tengo una misión con el rap del habla hispana. ¡Oh, no! Es diferente, mira mi sello. Yo rapeo y hago que muevan el cuello. Yo lo estrelló. El Bad Bunny matando. Lo voy a llenar de líneas Lil Supa con su yello. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, ah! Negro, tú no consumes. Mejor me sumes. Yo soy tan hijo de mil puta que a San Pedro le cobre la luz al final del túnel. ¡Oh, no! ¡Y me sobran! ¡Varga! ¡Yo, eso es cierto! ¡Muy bien! Es una ironía y es cierto. Le voy a arrancar los ojos a este puto cuerdo. ¡Oh, oh! Tú sabes que me presiona esta zona. Chico, siempre la rima el doma. Pero un día de esto lo vamos a perder. Ya que la drogadicción que tiene te va a dejar en coma. ¡Criste! ¡Criste! ¡Eso es realidad! ¡Sí! ¡Hablemos de las cosas! ¡Digamos la verdad! ¡Sí! Chico es el primero que se solía drogar. Ahora por su culpa lo hacemos todos acá. ¡No! ¡No! ¡Pokashem! ¡Pokashem! ¡Dime qué es mierda! ¡Me quieren decir! ¡Sí! ¡Tú no eres ni siquiera un MC! ¡Dale! ¡Dale! ¡Te muestro mi puño! ¡Vuélvete a reír! ¡No! ¡Eso es realidad! ¡Sabes quiénes son! ¡No te quieren ni contar! ¡Sabes quiénes son! ¡Es un fracaso! ¡Se rió! ¡Miren a mi perra! ¡Cómo me hace caso! ¡Como! ¡Y lo vuelves a hacer! ¡Última! ¿En serio quieres entender? ¡Última! ¡Miren que los gigantes solo son hombres! ¡Arrogantes! ¡Y nunca en la vida! ¡Han tenido nivel! ¡Bien! 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 Yo creo que lo más justo es una réplica la verdad! Porque los dos están rompiendo. ¡Pasa yo! ¡Pasa yo! Creo que el Nico está ejecutando un poco mejor. O sea, hay ciertas cosas que tiene el Nico de calle, de experiencia. Exacto. Hay ciertas cosas, ciertas tablas que lo diferencian, weón. Que puede entender que por la mínima se la den. Como también puede entender que quizás se la den al otro porque los dos la rompieron, weón. Pero vamos a ver, yo creo que van a la réplica. ¡Che! ¡Un fuerte aplauso para los dos, no? ¡Como antes aplauso! ¡Cuánto ruido! ¿Qué dice el chat? No hay réplica. No hay réplica. Ah, no hay réplica. Así que quiero saber si hay ruido. No, pero ahí hemos estado. Muy bien. Ahora sí. ¡Jurados! Qué gracia a Dios que vino reverse ahí. Reverse. Ey, mae, 200 personas, muchachos. Estamos rompiendo. Ahí está temblando. Huesco está asustado. Vamos a compartir. Uno. Se la llevó a Nico. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Y ojo, porque ya no es vaina de que Raven no lo hizo bien, sino que la experiencia es una vaina que cuenta mucho en esto, weón. Y tiene que, con proceso, y sumando. ¿Sabes qué? Lo que yo entendí que ya los raperos de gran experiencia lo que son es bueno, se rampa. Se la póla rica. No, y saben ganar batallas. Exacto, saben, se da rima, se da batalla, ¿saben? O sea, tienen la maña ya. Guau, guau, guau. Eh, muchachos, ustedes no saben por qué están perdiendo, porque no están compartiendo el stream. Y eso es un augurio malvado. ¿Quién empieza a Soso? Muy bien. Minuto. ¿Va el Soso contra quién? Verga, el Soso contra los Gifraser. Verga, estaba tan fina, Marín. Ey, viga. Dentro de Pizzas y todos tenemos la mano hasta arriba. ¡Señor! ¿Te imaginas que seamos 500 personas para cuando batalla el letra de Chuty? ¡Dios! Tómalo, que actúe en el stream y comparte en sus redes sociales. Increíble la gai manía. ¡Chao, chao, chao! Tumbando a Ibai. Ahí, ahí, mira, ahí saquen el capturé, para que el lanza sea guaco. No eres OG, ni tampoco tienes... ¡R, güey! Ni tampoco ha seguido completar con base. ¡Dale! Primera vez, hermano, que te saco de esta fase. Ya que tú no eres acuña porque no robas las bases. ¿Cómo? Mientras tanto, hermano, le meto lacra. Nunca competiste en las plazas de Caracas. ¿No? De Caracas. Vivita a Miami, resaltaste por el mapa. ¿Y qué te has ganado? Una medalla de hojalata. No seas lacra. ¿Cómo? No seas lacra. No te hagas el grito. Como quieras yo te explico. Te hablas del sosito. Sí. Yo te callo, tengo el rayo del cortocircuito. Porque la gente me grita. Porque yo le transmito. ¿Cómo? Que está claro que le meto. Cuando quiera te lo meto. Y también yo te escoñeto. ¡Vale! Que me ganes tú ahorita frente a mi gueto. Juro por mi madre que es la falta de respeto. ¿Tú eres loco? Chao, muy bien, Eko. Que está claro, hermano, que es una sinvergüenzura. ¿Sí? Tienes 20 años rapeando en la escultura. Y todavía no es entendido cómo soltar estructura. Última. Última. Todavía no ha entendido. Oji frase con la base no tiene sentido. ¿Sí? Piensa que me ganas, pero tú estás perdido. No sacaste que la cuenta hasta el 90 es el partido. Está bien hasta el 90 es el partido. No te escucho porque es demasiado malo tu sonido. ¿Sí? Mano, ¿qué coño de la madre te pasa? Te gano en el escenario como te gané en la plaza. Que tú eres de Valencia, pero no muestras la esencia. Porque nunca veo sudor tuyo en esta competencia. Esto es por la trascendencia del futuro latino. Yo lo vivo y después maldito lo rimo. No soy como tú, te esprimo el marito cerebro. Blanco, amarillo, azul, violeta. Todos los quiebro. Esto es distinto cuando yo le meto. Te utilizo de coleto por ser un falte de respeto. Un tipo que todo el tiempo se la pasa hablando del gueto. Y pasas por el gueto y te pega. Nunca te quiero. Un tonto, eres un bobo. Hermano, mira como yo la clavo. Soy distinto. Dije que ya mi sangre vino tinto lo representa. Y tú, maldito, te callas y me respetas. Última. Además, quieren que le diga desoso. Que yo lo destrozo. Que su flow no es fascineroso. Que es un tipo odioso. ¿Qué te pasa? Poderoso. Que fue esta batalla. Te dejo como mi mozo. No, así no era. Un cuento de ruido, gente. Un cuento de ruido. A ver, mejor oye y frase, ¿eh? A mi forma de verlo. Se viene el minuto de respuesta. Minuto de respuesta. Pagaron mal la predicción, Gaviria. No. Señoras, señores, DJ. ¿Cómo así? Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. La de Nico. Wow, wow, wow. Ahorita resolvemos, ahorita resolvemos. Saquen capturas, saquen capturas de sus reclamos. Yo no tengo que responderte. No quiero ni verte en las competencias donde todo lo falsificas por una experiencia. ¿Cómo? ¿Qué te pasa en la plaza? Este te aplaza con el sepálica masa que no tienes en tu raza. Esto no es una guasaza, es un rococó. Es el flow de estilo y líricas que el Oji no copió. No, no, no. Hermano, este es un peca. No puedes contra mí. Maldito, a mí me respetas. ¿Tienes lo que digo? Me lleve el oro, no el bronce. Yo estoy rapeando en la plaza desde el 2011. Cuando no había competencias en la USA. Así que maldito, no vengas con excusas. Digo lo que digo, intrusas. Traes tú todas tus gusas. Para todas hay un yakuza. ¿Cómo? Última. ¿Qué lo quieres que te lance? Hermano de España, ¿tú quieres que contigo ahorita descanse? Ey, ey. Mira, tú no eres un buen MC. Está batallando contigo, no sacas la mejor versión de mi. Mira, hermano. No, a ver, ok. ¡Sí! ¡Como! ¡La pregunta maldito! ¿Cuántas compas te has ganado? ¡Como la ha! Hermanito, yo te aspiro y está claro. Estás aquí legal gracias al asilo. ¡Sí! Pero en Venezuela no rapeó tranquilo. Y ya está llegando la hora de saltar el retiro. ¡Wow! ¡Linda! ¡Sí! 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 Y te mato de verdad. Yo no entiendo. Es Miami. Esta es mi vecindad. ¿Sí? ¿O usted es una pregunta? Una casualidad. ¿Por qué a OG frase no le ponen pick detrás? ¡Como! ¡Ah! Porque se lo meto entero. ¿Sí? ¡Ah! 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 El seo se rompe aquí, ¿eh? Si votan, se mienten. ¡Ah! ¡Ah! Ni siquiera aquí la gente. Ya aquí en Miami es otras voces diferentes. ¡Tiempo! Aquí me parece que es un round y un round, ¿eh? Pero no sé si Soso conectó más con la gente en su pick. ¡Juéce! Yo creo que van a dar réplica por round y round. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva Soso! Bien, se la llevó Soso. Segundo pick fue como más notable. Ahorita resolvamos lo de los puntos. Ahorita resolvamos lo de los puntos. ¡Dios mío! Tiene que decir cuántos perdieron y cuántos... Y el que ganó los puntos, si es sincero, los devuelve. ¡Ahora se pone por acá! Adonis versus Gennon! Se alegró un al Soso, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Estamos ready para la próxima batalla! Viene el Adonis, viene el Adonis. ¡Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahorita resolvamos lo de los puntos, tranquilo, tranquilo. No se olviden de entrar en la página www.elfuturolatino.com Todo se le va a devolver. Ok, ¿quién arranca? Adonis. ¡Arrancadores! ¡Quieres saber si todo está listo! Gracias a todos los que nos están siguiendo, ¿eh? Muchachos, nos faltan, no, muchachos, nos faltan solo como 100 personitas para llegar a 300. ¿Qué pasó, pues? ¡Buen beat, eh! ¿Verdad que ese OG, pero así me lo pusieron trap, eh? Increíble. Y se lo damos en tres, dos, uno, ya. Me pides que empieces, que tu camino enderece. Que esperas, no creo en los jueces. Espera, hermano, que a mí me apetece. Te digo que eres bueno, agarra y te crece. Me fortalece, no lo mereces. Espera que yo empiece a quitarte la vida, que tú me decidas. Y luego me digas pa' que te regrese a la vida de nuevo. Calla la boca, no a lo que no cierres la boca. Aquí mámame el huevo. Espera un momento, no es carretera, pero mucha ventaja llevo. Que tú eres bueno, hermano, que espero, no niego. Pero nadie puede llegar lejado, ni que me no se agarro. Que el micro y despego directo pa'l cielo. Espera un momento, vuelo. Espera, mente, que anhelo. Dímelo, cielo. Si paras la pista, pues en un momento agarro y la congelo. Mira tu celo, quieres hacerlo. No puedes hacerlo en la pista que te loco. Ahorita que hermano, camina, camina. Yo tirando rima y tú como modelo. Y no ha de cerveza. Esta es la forma que pasa y que empieza. Pa' lo que nace, dobla, no endereza. Por eso, hermano, en la pista que tiesa. ¿A dónde es realeza? Que yo tengo las piezas de rompecabezas. Agarra y confiesa, te arrodillo un rato. Me saco el bicho y después me lo besa. Espera, te aclaro que no paro. Tiempo. No, huevo, no. Lo que rapeé la Donny, brother. ¡Esto va a la rica! Buena, 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 buena. Yo, yo, yo. A ver cómo lo hace el negrito. Mano arriba, ¿quién hay respuesta? ¿Quién hay respuesta? ¡Vamos! ¡Vamos! El Ken Dove. ¿Quién? En 3, 2, 1... ¡Vamos! Yo vengo para sacar rato, para contar con este puto que solamente recuso su dicho. Hermano, vengo para acá porque yo con el rat tengo un compromiso. Pero puedo que por qué le griten a Donny si la barra sucia que ha dicho. Va por todos los jefetos de Miami pidiendo que maben su bicho. Esa es una mierda, mi hermano. Yo pienso a Donny que eso no es rapero. Rapero es del griega y le enseña cómo piensa la gente del grero. Es tener talentoso, es trabajar y labrar como un obrero. Los órganos no van primero porque el cerebro es el más venidero. ¡Vamos! Eso es lo que pasa, mi hermano, del rap. Se trata de poner la mente, demostrarle a la gente que es inteligente, como un simple viviente. Lo que pinta mi mente, decidir por el futuro, por siempre. El rap es latino y toda esta batalla para el latino para siempre. No, era buena, bro. Es que esa cara de ahí se trabó que pasó. Si tú no disfrutas, tú no tienes rima, tampoco has tenido hip hop. ¡Vamos! Espera un momento, espera un momento, espera un momento, mi bro. Cuando dejes de decir espera un momento fue cuando menos que esperó. ¡Vamos! Primer rato de Adonny, maricón. De Adonny. ¡Qué hora, señor! No logró... Igual esa energía, maricón. ¡Ey, David, David, batería! Terminó, Kendoff. Empieza a hacer esto. Esos 20k se te van a devolver, tranquilo. No va a faltar ni un solo punto. Pero quiero saber si todo se acaba. Escuchate tranquilo y yo preocupado. A ver, tiene que echarle bola. Dale, pues. Y ahora Adonny, marico, le responde, marica. O sea, la tiene difícil. Verga, eso fue de una, ¿eh? sin irte. ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! Después de esta, no me hablas más de cerveza, maricona. Porque yo no tomo, pero soy buena persona. Yo vi claro el sol cuando vine de esta zona y no soy un modelo, vine en camino a la corona. ¡Vamos! ¡Fácil! ¡Esta se la saben todos! Tú solo hablas de calle, pero eres un bobo. Porque la calle no, es mamar bicho solo, es salir con la frente en alto y vacarse con todos. ¡Vamos! Tener el talento va a salir. ¡Bien! Demostrar lo que es hacer free. ¿Sabes cuánto te van a respetar en el país? El niño puta que tú aprendas a rapear así. ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el de la onda más lindo. Sigue vivo. Yo lo comprimo y lo suelto con talento experto. ¿Sabes por qué? Sigue vivo, ¿cierto? El Chris Rock sigue vivo porque yo no estoy muerto. ¡Vamos! Última. Lo que es el beat, lo sabe el de Strix. Sí. En tu puta baja que me haga así. Haga los dos de ustedes que es por ti. ¡Vamos! Se le fue, bro. ¡Vamos! Tienen que ir a clase de lenguaje, huevo. ¡Vamos! Esto se puede resolver. Un criminal no cobre, por favor, que la lengua te la cobre. Te he cuidado, hermano, te mando esa lengua por un sobre. A la final, que yo soy noble, tienes la corona frente a las personas, frente al rey de los pobres. Hermano, sin problema, le meto a los temas. Yo el pobre que da pene, tú el pobre que da pena. Espera ese momento, ¿me entiendes? Que esto es plema. Me mueve con la candela, si sabes que cerca quema, mira. Espera, hermano, ¿me entiendes? No se te entiende. A la final te trabas y eres, pues, muy diferente. No eres tan potente. Te voy a pegar en la mente y te voy a arreglar la boca de un coñazo en los diez. Pista. Así se rompe una pista. ¿Cómo tú me hablas, rapero? ¿Cómo tú me hablas de pista? ¿Cómo tú me hablas a mí? ¿Me entiendes? En esta pista soy rapero, arreglista y aparte también artista. Soy extrema, joder. Está claro que en esto es lema. Y bueno, sin problema, en esto que es te emblema, rapeándote en un emblema. Ten cuidado que en esto suena, te puedo hacer un freestyle al mismo tiempo un tema. Lo que tú quieras, la cambias de una manera. Si tu carro no tiene neumático, no ganas la carrera. Por eso te desesperas. Mira cuál es el tema, que si quieres lo arreglamos a Heiky y también afuera. Se le fue un poco al final el Adoni, ¿eh? Pero siento que gana con el primer round, la verdad. Siento que es la diferencia de la batalla. Vamos ahí, ¿qué dice el jurado? ¿Qué dicen ustedes? No, no, no. Si se la dan a Adoni, le mandó un audio a reverse, ¿oyó? ¿Y qué? Si se la dan a Adoni. Si no se la dan a Adoni, le mandó un audio a reverse. No, 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 no creo que lo dice, tengo. Jurados. A la cuenta de... Tres, dos, uno. Adoni. Que piro lo del Jai, que se movió. Fuerte ruido para Kento. Hay que hablar con ese güey de Kendo para que vaya a clase de lenguaje. Nah, güey, nada, marico. El Adoni versus Nico iba a estar buenardo. Estamos ready. Que pasen al frente. Black P, Falco versus Nico D. Esta es la primera semifinal. Ya estamos en semifinales. Ok, 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 ok. Viene ahí el misionero, ¿no? Pues no se la diga allá en Estados Unidos, cabrón. Sí, sabal, una lacra. Misionero, impulsor del freestyle y del hip hop internacionalmente. Ok, 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 ok. ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué es eso que está poniendo Johnny? Estamos pasando bien, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? Allí en casita, ya no saben si ya están pasando bien, si les está gustando este evento. Yo la estoy pasando de maravilla. La gallimania feste es la mejor, el papi sabe cosas. O sea, el formato es tres entradas, Nosotros rompemos más, ¿viste, Javier, papi? Seguro. Con la temática. Con la temática. Con la temática, ok. Tres entradas, cuatro entradas. La primera es ocho por ocho, tres entradas cada uno con una temática y la segunda es cuatro por cuatro, cuatro entradas. Cuatro por cuatro, cuatro entradas. Gracias a todos los que nos están siguiendo, muchachos, son los mejores. Vení a la gallimania, papá. Para este round de ocho por ocho es el futuro. El futuro. Ok. Anotaron el futuro. El futuro es sana. ¿Quién tú crees que es el primero que él hace la del DeLoreo o la de Madima Fly? ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Es una lacra, páblate claro. ¿Cómo? Ya se adaptó. ¿Qué? ¿Sí? 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 Tu presente lo sientes demasiado, pero igualmente eres un desgraciado. El futuro está muy lejos, aunque lo tienes al lado. Pues sigues cargando con tus traumas del pasado. Ey, mira bro, estoy improvisando con flow, dando un show. Esto es home, man, you gotta take it slow. Y tu presente lo estoy arruinando yo. Los traumas del pasado nunca los cargué, porque yo me he superado. El futuro me he enfocado, porque a veces he sido un perdedor, pero nunca un fracasado. Para que te quede claro, yo soy duro, el mejor cuando lo estructuro. Las mejores barras en el siglo XXI, no es Futurama, no te aman ni en el futuro. En el futuro me aman, no las escorias, porque saben que yo cambié la historia y tuve trayectoria. Aquí viene el Deloria. Copamina y adrenalina, le estoy echando gasolina al Deloria. Te dije, te dije que el Nico la iba a decir. El Deloria. Tú no eres el futuro, yo soy Futur sobre un trago. En el Deloria, me acabo de montar, me monté en el Deloria, lo tengo que expresar. Viajé al futuro y que les quiero contar, sigue quedando segundo en toda la nacional. No llega a bajar, no llega a representar, se enfoca todo el tiempo en eso de verdad. Le doy un palizón, se entiende, porque te amo y también quiero darte un buen presente. Bien, 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 bien. A ver. Creo que van a terminar de definir aquí, pero creo que se vio mejor el Black, ¿no? Sí, claro, el Black estuvo loquísimo, marito. Estamos ready, vamos. Sí, el Black es cubano, le va yo. Voy a seguir ese loco del Black Miss Falcon, huevón, que es blanco. Tómano base cubano, mamá huevos, y suena como a reverse. Sí, es igualito, claro, suena a reverse, suena a reverse. Suena que está acompañado. Creo que dice el Tyro. Yo ataco y él contesta, es lo que me quiere contar de esta puta mierda. Viene de rubio y se contesta, pero eres papadoc, hoy te dejo sin respuesta. ¿Cómo? Tú eres una mierda, mi hermano, estoy matando y pateo con la izquierda. ¿Sí? Mira esta mierda, es como mi rapeo, pues las raíces aún son de verdad. ¿Vieron cómo es que empezó rapeando el hermano con ese flow en el verso improvisado? A mí me sale mejor, de a corazón te gano, pues nunca superas el sazón de este cubano. Mira, él rapea así como un latino, y se piensa que es el mejor con su sonido. Pero rapea mal, mal parido. Yo pensaba que Chuty estaba en el camerino. ¿Cómo? Insultando a Chuty, que el nico tiene la camisa en letra. El nico va a ganar porque tiene la camisa en letra. El nico va a ganar porque tiene la camisa en letra. ¿Cómo? El nico va a ganar porque tiene la camisa en letra. Tú no tienes fragancia, 11 negros tetros como la selección de Francia. Nada te molesta que soy amigo de tus ídolos de la infancia. Esa mentira, esa mentira. No había visto la camisa del nico. No tienes nada que esté. No puedes de contra mí que es la instrumental. Es la delega. La elegancia la de Francia quiere contar. Hoy tú no eres ni Francia porque no puedes llegar ni a la final. Yo no llego a la final. Última. Ey hermano, tú no tienes arte. Copia a los españoles y bastante. En Francia para ganar necesita raíces de otra parte. ¡Bien! Verga te abluto, voy a ser 100% sincero, marico. Me estoy orinando, huevón. ¿Ve tú quién ganó ahí? Ve orina, ve orina. Mi gente, yo creo que esta la ganó. ¡Jurados! El hermano Black Falcon. ¡Tres, dos, uno! Se la lleva Black P. Falcon. Bien, 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 bien. Black P. Falcon a la final. Cuanto ruido para Nico, Nico, Nico. ¿Está claro que yo le digo pura factoría? Siguiente batalla, siguiente batalla porque el jurado no va a llamar. Siguiente batalla. Sega viria que le tiembla, que le tiembla. Letra no tiene una marca de ropa. Hizo una colaboración con una marca de Estados Unidos. No vantó más de... Sí, es que la venden. Pero yo quedo acá, yo quedo acá. G. Ok, 8x8, tres entradas con temática. La temática es Latinoamérica. Eres una máquina de pertenecer. Temática Latinoamérica. Inicia Soso. Una mano arriba. Vamos, 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 vamos. ¡Jau, jau, jau, jau! ¡G, G, G, G! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Yo quiero mucho a Soso, pero estaba llegado. Tiene que ganar a Dolly. ¡Jau! ¡Sóltalo! ¡Jau! Este evento lo tiene que ganar a Dolly. ¡Jau! ¡Manos arriba, yeah! ¡Manos arriba, yeah! ¡Manos arriba, yeah! ¡Jau! 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 Palco, ahorita, ¿no? Y se lo damos el tres. ¡Jau! 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 Dice la pimple. ¡Salud! ¡Dinero! ¡Jau! ¡Dinero! Cuando ganaste solamente prepararon la jornada. Y ahorita me mamas el bicho. Soy el MVP de esta temporada. Yeah, de esta temporada. Falta, falta aquí, aquí. Ahí. ¡Pum! ¿Por qué no hablaste de la temática? ¿Acaso toda tu rima y pensabas? Espera, hermano, que en esto que está da pa' que eso te queda sentado en la almohada. Yo te voy a ganar y voy a representar como Yulimar en las olimpiadas. Espera, no traba. Cada uno ni le suelta rima. Voy pa' encima. Tú no tienes el nivel latino. Pero presentarnos en esta tarifa de esquina a esquina. Oh, yo puedo lanzarte las jabalinas. Y represento, se sienten contentos. Soy como en el mundial ganando a Argentina. No, falta ahí. ¡Ahí era que terminaba! Estaba, está mal. El micho a corregirlo. ¿Sí? El DJ. El DJ la acomodó. Ya, al fin, weón. El DJ la acomodó. Ahora sí. La doctrina que tú quieres decirte, cabalina. Si yo te tiro, que no te sigo. La mirada, pa' la vitrina. Todos los trofeos pa' la vitrina. Vente a la esquina de Venezuela. Pero ese aplausito es más de China. Ina. No se imagina que llega. Espera un momento que no despega. Por eso, hermano, que Latinoamérica está buscando la cara nueva. La generación es nueva. Por eso, un momento es la pista que reda. Que no retroceda. No fumen, no droguen, no roben. Y menos a todos sus colegas. Mira. Oh, oh. Y todo lo que dijiste aquí tú es lo que menos aplica. Y esta cara que le explica, tengo demasiada vulcritu. ¿Quieres ganarme, maniga? Difícil, no me ganas tú. Ganos aquí en la USA. Y te abusas. Adonis hasta por Perú. ¿Cómo? Mira, hablando de latina. Y esta cabrón, hermano, que ni siquiera combina. ¿Quieres tú ganarme? Pero aquí te discrimina porque cuando tú me escuchas pongo tu piel de gallina. Oh, shit, motherfucker. Tienes tan claro que se desespera. Así tití la rechera. Yo represento siempre a mi bandera. Tú, 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 tú. Te quita la luz. Espera un momento y que no sigas. Sube este niño para el pub. En la pista que es rusa. Y te mato a la tumba. Luego en la tajú. Te cojones que es pull, es pull. Espera un momento, tengo la actitud. Soy el que te representa, quieras o no. Acuérdate, pide nombres cuando vi y ya es a Red Bull. El soso estuvo en una Red Bull. Estuvo en la que ganaste tú. Claro, claro. Y porque tuviste tu fe que no pasó de una ronda más. Yo obtuve al soso de su crecimiento. Soy el culpable. DJ, estamos listos. Escucha, el soso participó en una Red Bull y la yo lo retiró. Si yo voy para esta unión, me voy a tener 10 escritas, ¿oyó? A ver, a ver, yo estaba definiendo este round, ¿eh? Por eso es que es mi convivita. Si me escuchas rapeando, pues te agita. Que a Donnie la cara de los latinos es Margarita. Este no, pues les felicita. La temática la usaste como libre y la libre para la escrita. Usaste la temática y nadie a ti te grita. Hablando de la brita y me hablaste de la escrita. Obviamente es que a Donnie una violada necesita. Porque hablaste de la mecha y en la fecha soy dinamita. Y que dinamita, me entiendes que en esto pita. El rapero verde en pista los gritos no necesita. Espera, tú sabes, me entiendes, pues que se agita. Ese es el coco de la lacra, por eso ando por la escrita. A ver, es muy idólico que el que hace con el grito. Dice que los gritos no le sirven lo mismo. Lo que pasa, te comió el egocentrismo. Porque ya tu vida no gira en tu protagonismo. Que mi protagonismo, que mi protagonismo. Ya no estoy pensando en rap, sino en sacarte más pa' igno. Espera un momento, me entiendes que soy adicto. Si te lanzo, soy el mismo. Quizá quitar yo en mi ciclo. Y a mí ¿qué me importa? Ni que tengas papeles. Lanza para arriba las flechas que a ti te duelen. Eres venezolano y me quieres decir hacer. Por copias que la plaza mamagüevo no te quiere. Y que no te quiere. Espera que digo. La rima que dice no tiene ningún sentido. Te lanzas las flechas, se las pediste a Cupido y estás mordido porque te flechó con alguien como amigo. Sí, papagüevo, soy un beta que está claro que lo mato y me apoya a la rueda. ¿Sí? Cupido me flechó ahorita caligüeva y terminé en un motel con los culitos de tu jeva. Y que de tu jeva, esperé que esto ambiente. Yo tengo mi jeva, ahorita está presente. ¿Dónde está la tuya? La tuya aquí está ausente. En casa de su fucking primo jugando papá caliente. Billeteado ya, billeteado. Se lo culió. Ay, chamo, no. Así no. La jeva ahí. Mariquillo loco diciéndole que tiene tres huevos metidos. Un mensaje yo le envío, que se anota pa' la Jera, pa' que le hagamos un trío. ¡Increíble! ¡No! Así no. ¡Ja, ja, ja! Increíble el final de eso. Oye, la mejor es una de sus fielos muy buena. Pero siento que la batalla es de Adonis, la verdad. Pero muy buena. Adonis, mano, iba a ser una puta mierda. ¿Cómo, cómo? Ojalá no toquen Adonis. No, ya vi en la casa. ¿Qué pasó aquí? No, no, no. ¡Gigi! Ah, no, es que así es el freestyle, mano, no te olvides. Ahí está, te puedes jurar, mano, puertorriqueño. Hay dos puertorriqueños. Yo puedo entender la réplica. Yo puedo entender la réplica por el final de Soso. Pero para mí de Adonis. Para mí de Adonis también, Mariquillo. Sí, dominó la batalla. ¿Qué quiere que? Pero ese final cierta que tuvo contundente el de Soso. Eso es, qué risa, marico. Jurado, un mensaje les envío. ¿Quién de los siguientes se anota que le vamos a hacer un triángulo así? ¿Qué pensamos de esta batalla? ¿Verdad? Que estuvo buena, ¿verdad? Pareció una final. ¡Batalló! 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 Yo no la veo directa de Soso, ¿eh? Demasiado duro. Pero bueno, igual es una... No, la verdad que se prendió. Habría que verla otra vez. Verga, el Reverse creo que dijo de Soso. Sí, el Reverse dijo Soso. Vale, Reverse, no te contrato de jurado nunca, cabrón. Le voy a decir algo. No, 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 no. Te estás adelantando. No hay réplica. Vale, pero ¿cómo le vamos a dar la réplica a Soso? Ah, no hay réplica, no hay réplica. ¡Pero esta sí! ¡Réplica! ¡Ya, ya, ya! ¡Maldito misionero! ¡Maldito misionero! ¡Señores, sí, señores! ¡Misionero! ¡No, ajá, sí! Verga, esta réplica va a estar potente porque si... Escucha. Si Soso empieza con él, hermano. ¡A la Donnie se va a poner loco también! ¡A la Donnie! ¡Está listo! ¡Esta misionero! A mí no me gustó la rima de... ...que me escribo con el jugador. ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Listo de que cuando tú estás drogado, tú me vas en este huevo metido! ¡Cinchi! ¡Ya, ya! Eh, muchachos, recuerden suscribirse al canal de YouTube. Ya pasamos los 18 mil. Vamos a llegar a 20. Bueno, me lo mamas. Por más que tú lo intentes, no me ganas. Porque ando compitiendo por buscarme la lana. Sí. Te voy a meter por completa la macana. Y sácame ya tu maleta. ¡Te vas pa' Dominicana! ¡Me voy pa' Dominicana! ¡Me voy pa' Dominicana! ¡Para tierra venezolana! ¡Y manito, pues no me gana! Por eso es que tú llegas y puedes usar tus membranas. Pero jures lo que jures que estás tú no me la ganas. ¡Ya la arrimé! ¡Y ahora te lo juro! ¡Por mi madre en mis cojones cuando ahorita te estructuro! ¡Oye, Donnie! ¡Le voy a patear el culo! ¡Porque yo a ti te gano hasta dormido y sonámbulo! ¡Y que sonámbulo! ¡Y que sonámbulo! ¡Por mí me están viendo hasta los ciegos y están hablando los mudos! ¡Me parece un momento! ¡Por eso no te saludo! ¡Prieta el culo! ¡Tengo el huevo grueso! ¡Y esto va a ser rudo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque aquí tú estás un maldito tudo que pegas más que tú! ¡Porque ya te lo metí! ¡De tanta cocaína no ves más de la nariz! ¡Y que la nariz, hermano! ¿Me entiendes en qué confía? ¡Idiota que tú vas! ¡Están hablando con la CIA! ¡Cocaína, cocaína! ¡Lo que todo el día decían! ¡Eres pana, eres chota o hablas con los policías! ¡Viva! ¡Háblate de policía! ¡Yo soy una lacrista cuando estoy en la vía! ¡Si quieres un mensaje, mamagüevo me lo envía! ¡Que lo tuyo es feca! ¡Tengo buena mercancía! ¡Y que me casía! ¡Pero que él habló! ¡A la final que esto de cocaína los dos! ¡Supongamos que somos tenis! ¡Pues ya los dos! ¡Tu pase a los Toni Montana! ¡Yo pase a los Toni Kroos! ¡Y esto es escrita, mamagüevo! ¡Y se nota! ¡Hablaba de cocaína! ¡A ti te provoca! ¡Te conocen a Donis como mandíbula loca! ¡Porque en la batalla nunca soporta las notas! ¡Y que soporta las notas! ¡Espera que te aniquilo! ¡Espera ese un momento pues que yo te coge estilo! ¡Te la consigo en octava! ¡Te la consigo en kilo! ¡Yo hueliendo fentanilo! ¡Y tú metiendo punta en kilo! ¡Bien! ¡Qué bien! Creo que se le fue la de mi, ¿eh? Siento que se la va a ganar al Soso, huevo. ¡Río! 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 ¡Sí! El público estaba con Soso. ¡Exacto! ¡Había una energía! ¡Había una energía ahí ahí como con Soso! ¡Había una energía a favor de Soso! ¡Ya aquí era! ¡O rompía o Soso! ¡Doora! Sí, se sentía, se sentía el ambiente. ¡Ahora sí! Vamos a ir con otro jurado igual, ¿eh? porque está complicada la batalla. Pero yo creo que Soso... No, ya, mira, la gente gritando Soso. El jurado no le va a temblar el pulso para hacer a Soso. Y creo que a Donnie se le va la última, huevo. Ah, hay batalla polémica para volver a ver. Sí, a sensaciones para Soso. Le trajo réplica, ¿eh? Le trajo réplica. Venga, un voto a Donnie. Una réplica. Batallón. 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 Fuerte ruido para Donnie. El misión baila. No puede haber réplica, mamá, huevo. Sí. Seche, boludo, ¿por qué haces? No más réplica. La concha de la lura. Se le escapó a la dos. Ni malicotaba en su noche, ¿eh? Ahora es un momento especial. Muy bien ahí, muy bien ahí el Soso, ¿eh? Muy bien ahí el Soso, ¿eh? Porque tumbó uno de los duros que está rapeando bien en la noche. A muchos que dejamos nuestras familias. Salvo esa réplica ya al final con esos dos punch, bro. Y terminó pasando de ronda, bro. Increíble lo del Soso, ¿eh? Es que yo no puedo hacer reacciones por eso, mano. Porque yo soy muy crítico, huevo. Y le ando notando los errores a los hermanos. No, y es que está bien. Es que está bien. Por ejemplo, Soso estaba descuidando mucho más la construcción. Mano, es que yo no puedo. Yo estoy harto de las... Mano, no. Yo no soy fanático ni soy partidario de las rimas. De tres líneas de relleno y una de ataque. Nunca me van a gustar. Nunca las voy a probar. Ni le voy a dar mi respeto a ningún freestyler que haga tres líneas de relleno y una de ataque. Hoy en el 2024. Cuando no las hacían en el 2008. Cancerbero no tiene relleno en los minutos que soltó en la Red Bull. Piezas tampoco. Y son del 2008. Se supone que nosotros somos la evolución del freestyle. No tenemos que darle cabida a ese beta, mano. Y yo creo que tampoco a la gente que no rima. La gente que no rima es que se me ha ido un huevo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la gente está muy confundida con lo que es el nivel actual. Con lo que es un nivel alto de improvisación, huevo. Incluso la gente suele llamar básico a los que de verdad están rapeando más, huevo. ¿Me entiendes? Los que de verdad están haciendo cosas más complejas. Pero porque se acostumbraron a ideas más complejas. Que son con tres líneas de relleno y un punch, ¿me entiendes? Y hacen creerle que son ideas más complejas, huevo. No puede ser posible, mano. Pero no, sí. Hay que evolucionar, huevo. Con el respeto para todo el mundo. Todo bien. Todos pueden hacer freestyle que quieran. Soy partidario del freestyle que se haga. No, ya al final es del estilo. Todavía estamos viviendo de un sueño. Y yo sería incapaz de dedicarle palabras de odio a alguien que tiene un sueño parecido al mío. Que no me gusten esas barras no significa que no sean buenos. Pero no me gustan. O sea, si yo fuera, no puedo ni ser jurado yo, marico. Por eso yo hago mi propio evento donde yo evalúo lo que me da la gana. El Lancer, la gente está preguntando qué opinas de Nava. No sé si tú subiste tu opinión en redes sociales o registrar. Lancer, ¿qué opinas del Nava? Marico, yo no sé, hueón. Estuve muy despistado. No vi ni la regional. Solo vi lo que pusieron en Twitter. Y pues yo ya había escuchado al Nava. Pero yo, mano, yo te hablo claro. Yo te voy a decir algo aquí, aquí entre nos. Yo sigo al Nava de hace tiempo, mano. Y el Nava hace tiempo no hacía esto de la disonancia. Hacía estructuras, construía, rimaba. Yo creo que más bien esto es un beta que se están metiendo él y Rodrigo, pues, como para jodetas, claro. Es mi opinión. Como de, ah, nos reímos de todo el mundo. Yendo a una competencia de rimar y no rimando. Pero igual yo lo respeto al loco porque yo sería incapaz de dedicarle palabras de odio a alguien que tiene un sueño parecido al mío. Como les digo, yo no voy a decir que el Nava es una mierda porque no se merecen mis palabras. Ni tampoco voy a decir que es el mejor porque estaría mintiéndole, ¿me entienden? Yo me quedo neutral. Mi punto de crítica es que todos deberíamos rimar. Y esa es mi opinión. Y ya. Porque el lema de Red Bull dice que hay que rimar. Ya, o sea. Muchos hablan, pocos riman. Y ya. O sea. Lancer, si vuelves a Venezuela, búscate tu regional de RCG. Gaviria, no te oigo, ¿oíste? Gaviria. Gaviria se fue, marico. Yo creí que estaba hablando conmigo, ese mamagüeo. Y aquí estoy viendo el streaming y se fue. Claro, que el Nava rima, son maricos. El loco lo está haciendo es porque quieren poner ese estilo a valer y tal. Pero ese marico rima. Que no se haga huevón. Que no se haga huevón. Yo te pregunté. Que todos sabemos que ese mamagüeo rima. Yo te pregunté para mi pasaje al clip a TikTok y ya. Y me fui a buscar agua. ¿Estás claro que el loco tiene batallas viejas donde rima? ¿Estás claro? No, huevón. Nunca lo he visto rimando. Claro que sí, marico. Yo sí, huevón. Y se hace multisilábicas y vainas bien pasadas de verga. Por eso te digo que siento que es un troleo que llegó burda de lejos entre él y el Quesada y esa gente. No, pero es que lo hace a propósito, él dice. Él dice, no, para mí estas no riman, pero me parecen válidas. Ah, no. Él puede decir lo que sea. O sea, la boca no dice lo que el cuerpo quiere y el cuerpo no quiere lo que quiere la mente tampoco. Es decir, él lo hace porque quiere, pero el ofenor es un troleo, ¿estás claro? Eso es un troleo cuántico. O sea, como me voy a dar rimar a mi matemática con parapléjico. O sea, no, papi, por favor. O sea, todo bien. A mí me gusta la disonancia para hacer una estructura. Creo que es la evolución de la disonancia, ¿sabes? Como te mando a la panadería mientras te lanzo cuatro balas para la arteria. Toda la seriedad que mis palabras serían son las que las tuyas nunca tendrán de serias. ¿Me entiendes? Es que eso tiene nombre y se llama parónimos, cabrón. O sea, no es nada nuevo y puedo usarlo para tecniquear. Los parónimos en el freestyle no son una técnica popular. Pues la parónima se usa mucho, ¿me entiendes? Si se hace una técnica popular de finalización de aria con aria y aria con aria haciendo una estructura, estarías utilizando la técnica que ellos le dicen disonancia para construir algo más complejo en vez de solo soltar cuatro versos que no riman. Claro, es que ese siempre ha sido el debate, ¿me entiendes? Que ellos quieren convertir una técnica en el eje de la rima. Entonces imagínate que el que le dé por rimar a entonces, no sé, marico, cualquier otra técnica de usarla como el eje de la rima también lo va a poder hacer, ¿me entiendes? No tiene sentido, o sea que es como que tú uses el retruécano como el eje de la rima, ¿me entiendes? Y no rime, pero lances tu retruécano, ¿me entiendes? Es como que no, yo no rimo, yo lanzo retruécano, ¿me entiendes? No, es una figura. Úsala, pero rima, ¿me entiendes? Lo de disonancia es un parónimo, ¿me entiendes? Palabras que se parecen mucho y tal. Úsala, pero rima, ¿me entiendes? O sea, tecniquea lo que te dé la gana. Pero es que incluso mucha gente lo hace. Drose, el menor, hace mucho de ese tipo de técnicas, el menor usa mucha paranomasia, marico, y rima. Yo, por ejemplo, a veces hago multisilábicas de terminaciones que en general serían asonancias que hasta sonarían feas, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, rimar enfermería, con lechería. No rima en la del medio, la M, la H, pero termina en gría. Y hay otras que son como A-A-E-O, A-A-E-O, y son todas esas A-A-E-O con diferentes palabras para construir. ¿A qué me refiero? No sé, hay una que... Sí, pero eso es asonancia. Paralelo, analelo, ¿sabes? Como sin rimar con la L, puedes hacerlo. O sea, hay muchas formas, como que no entiendo por qué vamos a darle cabida a un estilo que ni siquiera siento que sea una evolución. Claro, tú te refieres a las asonantes, marico. Y eso siempre ha estado para ampliar lo que uno expresa, ¿me entiendes? Yo aprendí a rimar cama con malla, marico, lamentablemente, ¿sabes? Eso, por ejemplo, yo no lo he bloqueado. O sea, yo lo aprendí a hacer porque en un momento, si me quedo sin nada que decir, marico, ahí suelto un asonante de esas y listo, ¿sabes? Incluso mi entrenamiento, el entrenamiento que estoy aplicando ahorita, que lo empecé hace poco, lo estoy aplicando con las asonancias. Yo lo que no comparto es que la gente vaya a redes sociales, marico, a descargarse con el Navas, a tirarle un montón de hate y vaina, porque yo todo bien, a mí... Es que él no tiene la culpa tampoco, ¿me entiendes? Pero él no tiene la culpa, el loco solo es un pana que tiene un sueño como nosotros, tiene ganas de rapear como nosotros. Y cualquier persona que tenga el deseo y las ganas para subirse a un escenario y rapear frente a un número de personas, para mí se merece todo el respeto del mundo. Así que al Navas, todo, incluido el hermano Gaviria, si está aquí y alguna vez le dijo algo al Navas, mucho respeto para el Navas, a pesar de que te digo que es lo que es el cartel. Ahí le partiste el culo como lo del cartel, ¿no? No, y jamás le mentiría, ¿me entiendes? Si lo estuviese al frente le dijera, tú no rimas, ¿me entiendes? O sea, eso no tiene nada que ver con tirarle hate, es mi forma de pensar, mi forma de verlo. Como que alguien me diga, mira, tú no tienes flow, ¿me entiendes? Yo entiendo que tú digas que no... Ojo, 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 ojo. Mi postura es que yo pienso que el loco no rima, que el hermano necesita hacer evolución hacia su estilo, porque si se viene a América a rapear, en América va a morir. No, pero si es real lo que tú dices, ¿me entiendes? O sea, no va a poder hacer nada, o sea, hablándote de América en general, en ningún país de América, nada podría pasar una ronda. Y eso es polémico, eso es lo más polémico que voy a decir el día de hoy. No, y aquí, y para aclarar aquí, porque también es real lo que está diciendo, o sea, el hate en la reja, o sea, nada no tiene sentido, güey. Porque al final él está haciendo lo suyo, ¿me entiendes? El jurado, ya, y el freestyle. Ustedes díganme si no ven su batalla, y le ven la cara, y ese maricón está disfrutando. ¿Qué? ¿Ya? ¿Empezó algo aquí? Y tiene cara de que está lleno de ilusión, está lleno de felicidad en su batalla. Eso para mí es muy trascendente también, güey. ¿Sabes qué es loco? De verdad, si le gusta esta vaina. Que la creo el papi Samu que está en kick, y que la creo el loco que se llama CanTVDLS. ¿Tú sabes que el Reverse, como el actual campeón, va a batallar con el campeón de hoy? ¿Ya viste a todos los que vengas viniendo? ¿En serio? Sí. ¿Y el gano se lleva el trofeo? Escucha, no, y se van a jugar el cinturón. O sea, que hoy uno se va a ir con dos cinturones. ¿En serio? Claro, porque es el campeón anterior, cabrón, así Flow, Lucha Libre, baila, si el misionero se va a estar haciendo. Y la de Reverse, y la de Reverse y el campeón también va a ser de la votación. Por favor. Como la de Chuty Letra. ¿En serio? Sí, güey. Medio, mano, te hablo claro, me duele que adorino hasta en la final. No, güey, nada, marito. Yo estoy súper emocionadísima por la final. Yo soy fanático del loco, mano. ¿Y después, adiviní que viene? No, yo estaba rapeando bien, estaba rapeando muy bien. Letra vs. Chuty. ¿Qué tal? Verga, se viene Letra vs. Chuty. Todavía. ¿Quién está ready? Se emocionó el mal. No, güeyona, no, ya, ya. El loco se levantó para matar. Verga. Ya, güeyona. Agárrenlo. Eso es para que ustedes vean que esta final picó todo para esa batalla. Porque ya había sido una historia. Ustedes están ready, yo estoy ready. Letra está ready. Chuty, Chuty está ready. Sube una historia de D-Lancer dice que respetan a todos en Twitch. Ya, Chuty. Primera historia que suba TikTok para decirles que va a empezar el letra de su chute. Así que los espero. Gaviria Show en Twitch. Bueno, digo bueno a final, quiero que me digas cuál es el formato. Nunca he usado las historias de TikTok. El formato es el siguiente, misión. Son malísimos, Amarillo. No, porque esto tiene una música de fondo. El formato son 60 segundos, ida y vuelta. Minuto, minuto. Y de vuelta. Después, 4x4. 4 entradas cada uno sobre un beat. Sería 1 minuto y de vuelta. Minuto, minuto. Y 4x4, 4 entradas. Y 4x4, libre. Correcto. Y minuto, libre. O sea que es una batalla totalmente sangrienta. Claro que sí. Ok. Coño, vale, a matar, Manuelito, vale. La primera historia de TikTok. Que suban arriba del escenario Blackpip Falcon y Soso. Vale, este torneo me está gustando mucho. Gigi, Gigi, Gigi. ¿Pueden creer que no agarró el sonido? Oh, señoras y señores. Gracias. Ah, no, mira, acá va a salirme la puesta, ¿no? Vamos, 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 vamos. No, huevona. Que se pique, que se pique. Le voy a votar al Soso, te habló claro, mano. ¿Viste? Puede ser increíble que la gana de Venezuela, mano. La verdad. Claro, mano. Yo le voy a votar al Soso porque Venezuela es la casa. Tepo, 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 tepo. No, vale, pero es que nadie está votando el Falcón. Yo le voy a lanzar al Falcón que si gana me llevo una luta. Ah, hablá, vale, vente de tiburón. Vente de tiburón. Vamos a darle, vamos a darle. No, huevo, nada. Voy a ir yo contra el mundo y el que se anote me está copiando. Golpeamos, golpeamos, golpeamos. Vamos, vamos. Ruido, 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 ruido. Señora, sí, señora. Seguimos, 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 seguimos. Dale, 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 dale. Señora, sí, señora. Señores, muchachos, se ven de la final. Líneos de la batalla de Letra versus Chute, así que los espero. Javier Chowell con twist bruto, ¿sabes? ¡Dij! ¡Señores! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Te uso, loco, no te fruso el ceño! ¡Sí! ¡Entro con talento y en esto no me arrepiento! ¡No! ¡Ya está dicho! ¡Le meto el bicho, por supuesto! ¡Cabrón, son tus craprichos enfrentándose a mis sueños! ¡Vamos! ¡Ok! ¡No vas a ganar hoy en día! ¡Pura melodía! ¡Tien diría, mamma mía! ¡Rapeo con elegancia! ¡Yo rapeo a sangre fría! ¡Otro cubano gana misión hiphone! ¡Se repite la profecía! ¡Qué tipo de Aries! ¡Que sabes que sueno especial! ¡Ninguno de que estos raperos me ganan en lo improvisado! ¡No! ¡Cada que llego le gano que este que es un retrasado! ¡Sí! ¡Flo es una palabra! ¡Yo soy el significado de la! ¡No, hermano! ¡Sabe que yo tengo el don siempre! ¡Que yo entro fino que en esta improvisación! ¡Sí! ¡Tenía haters en la plaza, bro! ¡Pero hoy me llevo el cinturón! ¡Para que me odien con razón! ¡Pero no te hablo de la gente que aquí está mi amigo! ¡No te hablo de la gente que está fluyendo el vinilo! ¡Sí! ¡Porque toda esa gente apoya el hip hop, amigo! ¡Y no solo está conmigo! ¡También están contigo! ¡Están contigo! ¡Entiéndelo, Bobo! ¡También están contigo! ¡Entiéndelo, Bobo! ¡Pedazo de mongolo! ¡Porque el rap lo amo! ¡Y el hip hop vale oro! ¡Y entiendes, no es por mí! ¡Esto lo hago por todos! ¡Bien! Ok, ok, buena intervención de Cua Representa. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dónde está la energía, Miami! ¡Muy bien! ¡Ahora viene el minuto de respuesta! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Vamos, vamos, dale! ¡DJ, soltalo! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! A ver, el Soso tiene que matar, eh. ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Bueno, madafake! Es muy fácil que ahorita te mate. Me lanzaste un minuto, pero pa' cuando el ataque. A este caballo ya le hice jaque mate. Y le hice un al pastor pa' que del medio lo saque. ¡Cómo! Si no sabes del tablero, yo obviamente que yo espero, me lo tomo a lo ligero. El heredo al trono, compañero, por más que lo quieras, me llevo al cinturón y al misionero. ¿Cómo? Dice que el Sosito sale campeón. ¿Sí? Por más que lo intenta, solamente es un bocón. ¿Cómo? Tú me estás rimando y no soltaste información. Porque esto parece, es un rompecolchón. ¿Cómo? Por más que quieras, aquí día, este menorcito me habla de filosofía. Esa maricura no venden aquí hoy en día. Menos si no es la pequeña mana y esto aquí no es Haya Lía. ¡Vamos! Tres, que marico. Me entiende dando pelas. Ah, madafaka. Bésame la suela. ¡Sí! Yo parto tu boca, aunque en ti te duela. Levanten la mano que estamos en dorazuela. ¡Bien! Escúchame, 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 escúchame. Dímelo. El Soso empezando dijo, me llevo el trofeo y al misionero. ¡Erga Soso, lagra! El cinturón y al misionero. ¡Erga Soso! ¿Está listo? ¿Está preparado? A ver, a ver, a ver. Tiene que matar más el Soso, eh. ¡Gente, está listo! ¡Erga Soso! Sería... Sería un lacreo... ¡Erga Soso, lagra! ¡Te creyó al misionero! ¡Erga Soso! Sería un lacreo... ¡Erga Soso! ¡Erga Soso! ¡Erga Soso! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! Sería un lacreo, verá... Estás intentando bichetear al reverse, marico. Marico, me encantaría, me encantaría. ¡Wow! 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 ¡EGGIEAU! 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 ¡Casachinazo, dice! ¡Uno! ¡Uno! ¡Háblame claro! Le estoy a metiendo manigas de muerta fluidez. Por más que lo intente, yo estoy fresco. ¿Cuántas veces te gané? Una, dos o tres. Como quiera, es lo mismo, hermano, hasta la vejez. ¿Cómo? Siempre yo le gano a Blacky en la batalla. Siempre tú te paras, así que no tienes fallas. Eres un bocón, hermano, si no lo detallas. Porque estos free-tiles al momento valoran la falla. ¿Cómo? Si me entiendes, no hablo de conceptos. A veces me equivoco, no la clavo perfecto. Pero si te lo demuestro en freestyle y concepto Yo siempre sigo en el freestyle diferente en predilecto Si me entiendes, diferencia Hace rato dijo, represento a Valencia Y si piensas que gana las condolencias No lo dice el jurado, te lo grita a ti la audiencia Si me entiendes, si es un feta Falcón puede matar Lo tuyo es escrito, mamagüeo, burdefeca Busquenle algo pa' ponerle las muñecas Porque sale la fractura Yo estructuro y lo módulo a estas alturas Yo lo estrangulo y la triangulo Porque estoy metiendo goles Soy el final de esta figura Pero muy bien Soso, con esto una que otra Logro resolver ahí Pero siento que no terminó a matar del todo ¿Quién? No, es cubano, no, el palco Debe ser cubano, marico Posible que suene como reverso y sea de caracas Tú a mí no me has ganado nunca, entiéndelo, men Ya te he ganado tres veces y esta que es la cuarta vez Y dice que es mi papá, ¿en serio? ¿El papá de quién? Él no tiene nada de léxico Yo tengo demasiado fría al momento Méritos que escuchan hasta en México Ocupador alzuela y Venezuela Pero bobo, yo solo soy un ejército Que mierda me cuenten esto Nigga, tengo rimas siempre que en este momento Yo soy un espartano rapeando que en este evento Así que no me intimida que vengas contra 300 ¿Cómo? La gente le está gritando Y yo sé por qué esa es la mierda que está pasando Porque habla de Venezuela y siempre la vive chupando Y sabiendo que soy mejor Las piernas están baleando Eso es lo que está pasando al instante Tres veces te gané, compadre Y ahora en la peli se viene la cuarta parte Jodiendo tus sueños en la más importante ¿Qué mierda quieres contarme? Este ya no puedes que en el track rimando Hoy te hago respetar mi mambo El cinturón tiene un nombre y es Black people ¡Bien, bien, 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 bien ¿Dónde está Miami? Vamos, vamos, Miami Sí, pero viene el round de respuestas, papi, 4x4, vamos a ver qué es lo que es Vamos a ver qué es lo que es Ahora sí Vamos a ver qué es lo que es Se viene el último round Erga, mano, no, ¿por qué hablo, bueno? Falcon se dio mejor, eh O sea, hasta el momento se la va ayudando Falcon Último round, 4x4 Con algo de música Señoras y señores Con algo de música, coño Este es el último round El misionero le sabe a los eventos Como cambió el ambiente, ¿no? Con la música de fondo El DJ tiene que escoger un mejor beat A batallas, marico Que generen ese Este beat, ¿ve? Este está mejor Este sí, este sí Este sí Este sí Claro, te pones una mirada como estamos, eh Yo le gané a Low Que Low le ganó a Loner Y después le gané al Nico en las improvisaciones ¿Sí? ¿Qué trato? De decirte con esto a mi brother Que yo llegué a la final eliminando a los mejores ¿Cómo? Si sabe la mierda que muestre contenido Hablando de terceros malparidos Si está claro Que ahorita yo te gano en el partido No hablar de terceros Primer beta aprendido Primer beta que aprendido Que me quiere contar Quiero la mano para arriba de toda la gente Esto es calidad No hablo de terceros Pedazo de subnormal ¿Para qué hablar de terceros Si soy el primer lugar? ¡No! Mamá huevo, modafoca Lo está diciendo Sácate el huevo de la boca Si está claro, modafoca Esto parece el huevo contra curry Porque la gallina flota El huevo, el huevo Me lo dice en la pelea Huevo chota culo Es lo que dice en su idea Yo quiero rapear Demostrando buena idea No que gane un maricón En punch con lo que sea ¡Vamos! Oh, sí, hermano Yo te gano Yo tengo una carrera En suelo venezolano Y dime Te respetan los cubanos Siempre pierdes el respeto Tarde o temprano Yo no pierdo Que respeto improvisando Lo perdí en el pasado Cuando estaba fracasando Pero me levanté en el micro Y quedando campeón de misión ¡Me lo estoy ganando! Bueno No te apoyan en Cuba Si te dan el voto solo Es para que tu ego se suba A mí no me ganas Ni que el reza es aguda Ni que vengas y te leas 30 libros de autoayuda ¡Vamos! Que el libro de autoayuda Este no puede conmigo Yo tengo constancia El libro de autoayuda en la constancia Busca ayuda en un libro Pa' que te desquites de la ignorancia ¡Vamos! Obviamente en la balanza Yo te meto y te escoñeto Porque yo tengo la tranza Yo nunca he perdido la fe Ni las esperanzas Mucho menos la confianza Que yo tengo en la balanza Y este repetito no es fuerte Probe que entre el blanco Se y toque y lo gase consciente Tienes la esperanza Eso es fuerte Porque llegaste a la final Y es lo último Que se pierde ¡Aaah! En la final Muy bien Yo no la perdí Porque me voy a hacer viral ¡Dale! Así tú lo veas Que me acabas de eliminar Siempre es ganancia Esto es ganar o ganar Para mí es falcones Del cubano Falcon directa Sí Es que este marico Se lanzó Cuatro líneas de relleno En un patrón Que dijo Porque en la balanza Porque todos saben que tranza Porque tengo la esperanza Porque te gano en la balanza Lo dijo marico No, no Ese ya le dio La victoria al falco Se le cayeron varias Y las que no se le cayeron Quizá no las conectó También con el público O sea, no Bueno, llegamos a la final No, bien Y para mí le ganó Y para mí le ganó A la segunda réplica A Donnie le gana bien Sí, sí Sí le ganó a Donnie ¿Qué? O sea, estamos claros Tampoco hay que ser ciego Mi piso La gente pidiendo réplica De la Donnie de gente ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Es el Black El Belisario Perdí el Barbea Replica Ahora eso eliminó A Donnie Ese mamá hueva Y son bichos Le ganó a Donnie Y a Oji también No se puede Verga ¿Se incluyó a los Benekos? Sí, marido Una réplica Bueno, yo no sé Yo no voto Yo no soy juez ¿Tieron réplica en la semifinal? Aquí también Vienen de réplica en la final Pero yo no creo No, muy clara No tiene por qué Vamos los puntos Papá Señoras y señores Votate, votate Por el Black Claro, papá Eres un bicho, mano Ah, verdad Verdad Y el campeón De misión Cop Torneo Una clausura A la cuenta de Verga Lancer Coronate No, ahorita se viene En letra Chuty La verdad es que El visionario dijo Que todo era mentira Y chuty en usted Ahí Soso 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 campeón De misión Hip Hop 20 24 Y Y Y Y Y Y Y Y Marico Como no quieren A los venezolanos Parece, cabrón Para hablarte Claro Esa es la única Aplicación Pero mira Mira, mira Mira lo que nos Olve alegre Mamá huevo No, no, no Él sabe que no Él sabe que no Falco 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 Él sabe que no Él sabe que no Y Bueno Merga Está en su cara Está en su cara Se le ve Marico Que no te aprecen Míralo No te son dientes Bueno Primero Muchísimas gracias Por el apoyo Lo va a decir Lo va a decir Lo que es difícil Es estar aquí presente Tratar de hacer lo mejor Por ustedes Por nosotros Por el movimiento No defraudar Ni a Franco Ni al Misionero Ni a todos los que son Parte de esta cultura Ya que Venimos luchando Desde hace años Porque nos tomen en cuenta Y siento que el momento Está llegando Lo que está pasando No es coincidencia De pana que Lo que estamos ahí Batallando Y agrego A otros en sí Son los duros El futuro latino Les meten candela Tengo 11 meses Aquí en Estados Unidos Llegué de Venezuela Vengo de unos campeonatos Rudo Rudo Cuando yo llegué Pensé Que aquí Iba a estar Más abajo el level Pero para nada Desde que llegué Más bien siento Que ha aumentado Aquí los chicos Se esfuerzan Diferentes países Diferentes jergas Uno va atendiendo Aprendiendo Entonces quieren mejorar Todos son unos duros Mi respeto Hoy me tocó En mi sal y campeón Luego será el siguiente Tan claro que respeto El futuro latino Muy bien hablado Muchísimas gracias Pero pensé que iba a decir Y sentía que no ganaba Pero su cara no me hace sentir Que acaba de ganar algo No maricote También la misma cara Que tiene el cubano Mirá Parece que perdieron los dos La tarde los chicos Están convirtiendo Estamos haciendo lugar Estamos haciendo un espacio Para que todo el mundo Pueda Porque habrán votado Por el Soso Por la gente Por eso le quiero mostrar Más o menos ¿Quién sabe? Bueno para el discurso Está el Soso Yo Perdiste los puntos Y te lance Tenemos Yes Quédense con sus puntos Brother Quédense con sus puntos Ok bueno Miren la cara Soso Pero es que no está alegre Brother Pues que ahora va Contra reversa Y reversa Le va a una paliza Si tiene el argumento ese No brother Si tú te ganas Un cinturón como ese Papita de contento ¿Me entiendes? Claro mano Sea lo que sea el resultado Que raro Misión Hip Hop A ver ¿Qué dice la gente en Twitter? En Twitter no se habla De este evento No papi Si nosotros creo que somos Los únicos que lo estamos Streameando Creo No sé El chat que me corrige Somos demasiado latinos Marico Hay alguien más Streameando A ver chat Vamos a ver Pongan Ganaba Soso O pongan Tongo A ver Leo el chat Ganaba Soso O Tongo A ver Pongan ahí Una encuesta En el chat Pues A ver Que dice la gente Na huevo Na marico Mira como sale La palabra Tongo Porra Ah bueno El smog Puso ganaba Soso El smog Es un terraplanista En el smog Puso ganaba Soso Y de paso Dice que Donald Trump Es el mejor presidente Que ha existido No mire No Yo creo que ya Ya Es que nada Yo creo que predomina La palabra Tongo Marico No viste esa ráfaga No viste la ráfaga Al chat Si 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 Yo pillé Yo pillé Ya Na huevo Na Tongo de calle Dicen aquí O sea yo no quiero Tampoco quiero Que el Soso Luego vea esto Y diga A ver Que estos maricos En vez de apoyar El talento venezolano Yo amo al freestyle De mi país Pero también soy un defensor De la verdad Yo le dije al chat Si hoy Chuty Le gana letra Yo lo voy a decir Me entiendí Voy a votar por Chuty Si Chuty le gana letra Marico Uno lo dice Mano Uno es real con los beta Estás claro O sea No andamos con vaina Y es que yo soy amigo De letra Yo no tengo por qué Necesidad de estar Quedando bien con él Yo soy un pano Y un amigo Que El deber sería Ser sincero con tus panas No tendrías por qué mentirle Exactamente Exactamente No ir por ahí Pintándole un mundo de colores Sino como crece uno Verga marico Que locura A mi la de A mi la de Adoni La de Adoni No sé si es tono Porque la primera Podría ser de Adoni Pero creo que se puede entender La réplica por el final de Soso No la de Adoni yo no creo que es tono Creo que podía haber sido directa de Adoni Pero en la réplica El Soso se lo llevó Marico Sí pero en la réplica se veía más para el Soso Y de vuelta Poner Poner era tuya No es mentira ¿Con quién perdió Nicobi? Nicobi creo que perdió Oye en verdad No recuerdo con quién perdió Nicobi Creo que dice El Nicobi perdió contra El Cubano Corrió contra Falcon Claro El Lancer Después de esta batalla Te vas a lanzar unos TikTok entonces Sí mano Que nos matamos Verga Yo creo Para hacer mi debut No pues mano Para que te hagan las lucas Verga De una te hablo Que nos vamos a hacer unas lucas Se hace dinero y todo Claro Yo lo que quería era rapia Yo en un día En un día Verga Me están llamando A ver si es que abra la puerta Vamos a aprovechar que nos han empezado En las batallas Que abras la puerta Aló malandro ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ahorita ya? ¿A qué hora es la película? Verga Para el cine ¿En cuánto? A ver ve la función Porque ahorita voy a batallar en letra Entonces después de la batalla Con el letra me lanzo Voy a batallar como en 10 minutos Muchacho Ya no hay TikTok Así se le saca el culo un pana ¿Eh? ¿Ah? Es que estoy reaccionando con Gaviria Verga El loco lo está incitando A que o sea me abandoné ya Ni siquiera Vale pero Pero dime Dime ¿Cuál es la función? Y yo me voy ahorita Déjate las llaves en el buzón Vale pues Mándame la función Escoge una que empiece como en Como en media hora Activo pues Vamos a romper Parece que hoy no va a haber TikTok Porque hoy lo que vamos es al cine papá Vamos a romper TikTok ahorita Y te vamos a huevo Escúchame Podemos hacer en la noche de verdad ¿Cómo que en la noche? ¿Qué horas en México? Marico aquí son las 6 y 40 Ah bueno aquí son las 7 y 40 O sea que 9, 10 de la noche Sí, sí Es que también la gente en la noche se prende el beta Escúchame como es Te voy a explicar como es la vaina Marico Las batallas son Yo he practicado Yo he practicado Mira Me lo te encontraste pedito Me lo te encontraste pedito No, no Eso es un mito Eso es un mito Ah no tengo que ser eso Eso hay gente que se dedica a eso Marico Que depende de lo que tú le dones Hace como Gracias por la rosa Y hace que besan una rosa Cada vez que le dan una rosa Y va y nada La gente me está tirando La gente me está tirando caca Al hacer traidor Mamá huevo Escucha ya tengo el clima Cómo romper el corazón a alguien En 5 segundos Mamá huevo Me acabaste de decir Mamá huevo Vamos a romper un ticto Vamos a hacer hasta luca Y yo verga hasta luca Dale pues de una Escúchame Escúchame Y pasaron 3 segundos mamá huevo Y aquí frente de mí Veía como hablabas Y decía Claro en media hora De una Al cine Todo bien vale De una Tac Y yo aquí viéndote mano O sea como me acabaste de decir Que vamos a hacer algo ¿Me entiendes? No mano la gente ya no quiere nada contigo El hacer traidor es lo único que veo Mano El hacer traidor El hacer el más real Dicen ahora Cambiaron Ahora cambiaron Ahora cambiaron El hacer el más real Háblale Háblale No pero ya tengo un clip Increíble marico Increíble como me rompiste el corazón Lánza es la buena para ti Ojalá nunca te falte un plato de comida Puse un loco marico No lo consigo Tiene volumen La host se ha cambiado 3 veces ya Esa si es una lacra Que se lo toma en serio Mano toda esa gente que manda el Instagram de la host ¿Qué tal? Fuerte ese ruido Bueno escúchame mano Chuty letra De esa zona así siempre No le pares bola marico Eso es huevo huevo Que aquí con Sarita Dios mío No podemos una batalla meter en Sarita huevo Porque eso no es intenso Muy bien Un fuerte aplauso para Chuty letra Lánza el maquito Mira mira voy a abrir la página Fuerte ese aplauso Vamos 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 La página primero Ahí chamo Ahí chamo Pónganse el condón Te voy a decir algo Condón Te voy a decir algo Te voy a decir algo Verga marico Si estás acá Yo pensaba que Chuty se iba a poner Ya aparecieron las votaciones Todo el mundo votando con letra Ajá pero es que aquí no hay Todo el mundo votando Así que te pido que saques tu celular de cortado No pero esto ¿Cuál es votación? En la página En la página Pero espéralo Ya voté ya voté No me importa No No me escuché le pedo Si estás acá No me importa No siguen en el ejemplo de la Aces Necesito otra que nunca Que haga ruido Que te conecte con la gente No me mentira No me votaba Ya apareció mi gente Para que estén claros En el momento en que termine el beta Acérquese todos Acérquese Muy tarde Mira todos Ya votamos Listo Lancer Copiado Lancer De una Lancer Muy tarde Porque sos parte de esto Lo que estás pasando Me he pasado Ay que buena mierda Bueno me encanta No seas un turista No Esos unos cabrones Aunque ahora me odien Pero no hay pedo Todos hemos sido traidores alguna vez No no Escucha Es el truco de ellos Porque ahora ya le debes un favor Vamos 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 Tienes ya en cualquier momento Tienes que hacer algo Para reivindicarte con ellos Ahora que he comprometido Ahora que he comprometido A Chan se la hicieron A Chan se la hicieron A DJ Figur Lancer votando venezolanamente Es lo que dice Lancer Es lo que dice Lancer Lo que dice Manos Lancer Pasé de ser traidor A ser santo Como juda Cabrón Eh muchachos Eh eh Arranca letra Minuto De letra Pero esto no empieza Minuto y minuto Esto no empieza Sin decirme Si está lista Es que ver a estos dos locos Te llamamos increíble Por el choque de estilo O sea siempre va a ser increíble Están listas Como ser tan diferente Tengo fe Tengo fe Tengo demasiado fe Solta ese beat Yeah Ah ¿Hay energía o no? Es que se ha hallado por el perito ¿Hay energía o no? Una mano arriba Vamos 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 Tengo fe Emanuel Te cortaste el bigote Y te ve más gordo No Suelta de Chris No escucha Lancer Letra rima y te lo entierra Tú abres una puerta Y se te cierra Porque te vengo a cortar Con mi motosierra Escúchame bien Hijo de perra Esto es Dolarzuela Lo más cerca Que tú estarás De mi tierra Aquí me siento como en casa Porque mi rap te amordaza Y te despedaza ¿Qué carajo pasa? Tienes rato Por allá encerrado Después viene con la excusa De que no lo trae pensado Descarado Por eso rapo y te desplazo Cuando agarro esta pista Te meto cien mil coñazos ¿Por qué no te pusiste A jueciar payaso? ¿Te cansaba mucho Sentarte a mover el brazo? Te pongo Dejame claro ¿Cómo funciona? Estoy improvisando A ti te dejo hematomas No me pongas cara y bravo Que eso a mí no me impresiona Soy la combinación Del silbón con la sayona Tu peor pensadilla No lo conoces Porque es de mi tierra Que cabilla Son cosas que existen allá Y que no has conocido Porque no vas a ir Y tampoco has ido Y espero no vaya Porque allá no es pura pantalla Allá la gente si rapea No todo es pura batalla Así que si que hablo claro Te hace falta más agaya Si quieres practica un rato Mejor en silla Bien, bien, bien Tu uno de este Lindo de letra Un minuto lindo De Krillin Como siempre A ver, hago como la de Dios mío Pero siento que la gente Grito poco Y siento que si Chuy Tiene clavado Una vía conectada Dio La gente se vuelve loca Bueno, ustedes que creen que estamos hablando Estamos hablando de letra y el chuty Papá No son ni una huevones los dos ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Escucha, los dos le he ganao Solo que en esos sueños En los que he estado con grabao ¡Tiene clavos en tres, dos, uno, chuty! Mira, tú estás descansadito Me parece bien Yo pasado mañana Tengo otro evento Jódete Por eso yo descanso Tengo más eventos En una semana Que tú en todo el mes ¿Ves? Como ya sabes Te ejecuto Tú eres diminuto Para mí no eres rival astuto Lo ves como te ejecuto Me cansa mover el brazo Más que a ti Con mis minutos ¿Te gusta? Vas a ver qué es lo que hay No me pongas esa cara Pues está parecido guay Yo no he estado en tu tierra Que es Venezuela, Tolai Tú has estado en mi tierra Bienvenido al freestyle Es que eso es porquería Y en mi caso No te es porquería Yo amo que vote la gente Porquería Y les traigo hasta Miami La revanza que quería Ah, linda Pero es que es estable Yo sí soy el padre de tu padre Y tú lo sabes Quería la revancha Qué desagradable Tanta revancha Para un minuto Tan lamentable Ok Qué cabrón Última Ay, se ríen mi amigo Me parece vomitivo Lo más cerca de ser la cabra Es tener la barba de chivo Muy bien, muy bien, muy bien Muy divertido No Cómo decir que se dañó el audio Es muy divertido Y ahora sí Y ahora sí No se dañó el audio Se viene en el segundo minuto No, no le parezco No, no, ok No, no, bien, bien Chuty obviamente aprovechó malo De responder Respondió bien Sí, sí, sí Ahora le toca proponer Ahora le toca proponer Dale, dale, dale Dale, dale A ver que es lo que A ver que es lo que Eh, el chute lo hizo fino Marico, qué fino Sí, sí, tuvo buenas rimas, weón Bueno Bueno, cierre ¿Qué es esa pista, bro? En el Manolito tomándose su acuñita Vale, vean, vean Yo, lo van a poner a perrear, ¿o qué? Vimos arriba, mi gente No, creo que doble tempo Ajá Ok Ah, verga, Krillin Hazlo por el freestyle, Krillin No olvídate de ganar esa batalla Hazlo por el freestyle Ya lo damos en tres Tres, dos, uno ¿Cómo, cómo está a mí? Amigo más resentido Ya te vi que te gané Que tú andabas muy dolido ¿Ahí sí? Pero esta la votan tus amigos Eres como Otto Porque dependes del colectivo A mí me votó Un jurado selectivo Porque cuando hay criterio Es tu peor enemigo A mí no me cuesta Trabajo Parezco un subtítulo Por como dejo a la letra de bajo ¿No lo entiendes? Como en todo panorama Ahí dejo tus rodillas Ahí dejo tu cara Tus piernas las dejo en la grada ¿Lo veis? Dejo letras en dos lados Parece un crucigrama No me gana Que no, que no, que las escribo Tengo que tirarte a ti Para que te comprometas Si tienes tetas de tanta panceta En tu prime podrías Meter dos letras en la camiseta Hijo de puta Porque sí tengo talento Y yo sí que demuestro Que es freestyle en el momento Ya lloraste Porque terminé ganando Compito en tu nueva tierra Y todavía sigues llorando No me jodas Pero que me va a decir Que yo no te hago el free Que no he dominado el ring Te hago para que no llores Y que seas más feliz Me saca sacar el móvil Y botarte a ti Bien, bien, bien Tú una, tú conecto una Te pasa lo mismo ¿Qué pasa con Lancer? Tomás rap, en serio Mamá güey Dice Entiendo lo de letra Es que Se le lanza las letras La de la temática letra Pero vamos a ver Le tocaba proponer Propuso Vamos a ver cómo lo hace El letro Tiene que romper aquí letra Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Dale, dale Mano arriba Vamos Ok, ok, ok Yeah Ok, ok, ok Vamos Te queda un tiempo Vamos Mano arriba 1, 2, 3 Mano 1 Si no me conoces Yo soy el hip hop Te disparo duro Así como una glow No entiendo ¿Qué coño de madre te pasó? Me vio la cara Y de una se asustó Mano, estás claro Que ese jurado Que en la Inter te votó Me tienes que chupar La verga No rapean Más que yo ¡Vale, claro! Esto sí es freestyle Momento No todo el tiempo Agarrar y gritar el argumento Gritas como una perra Por falta de conocimiento Los años te dieron experiencia Más no te dieron talento Eres un bruto Eres sordo Y no le pones Letras de acercias Cada vez que improvisas Y la rima la compones Tú no cumples Las cosas que en el camino Te propones Puedes intentar mi mierda Pero estás claro Que no le pones Me feas rápido Sin decir Sabes que vengo Un zapato Soltando un poco de rima A suma punto en formato Esta mierda Que yo hago La hago desde hace rato Y aunque batallemos mil veces Siempre te ves de novato Lloró Madura Y rapea Como un hombre serio Que te voy a dejar Descansando en el cementerio A mí los jueces Me la pelan Si no tienen criterio Y no conocen del hip hop Solo lo conocen por medios Por internet Porque te hablo claro Que no creo en nada Que letra La letra de yo no sé qué Esa vaina ya está pensada Que no vengas con chihuideos Que esa vaina la traje La semana pasada Y la respuesta que me diste Una respuesta Para decir que estaba preparada Eso es lo que te va a hacer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno Bueno Muy bien Muy bien Muy bien A ver Figu Yo quiero que vos Lances tus beats Y que los chicos Te puedan seguir Así que ¡Damas y caballeros! DJ Figu Va Va a ser el beat ahí Cuando quieras Baby Yeah 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 Adiós Vamos a ver cómo se va a definir esto Va a depender mucho de este run Para dónde se balanza esta batalla Yeah Yeah Uh Sí bueno no importa este vino fue por la medalla pero al final del día su freestyle tiene falla ante un venezolano lo respetas y te callas españa inventó el formato a no las batallas que te quede claro no son de raíz yo rapeo y te mando bien lejos para tu país quería ganar quería ser bueno en free pero al final no usaste ni tu materia gris has hablado de españa que adolescente has hablado de mi tierra cuando no está presente tierra está candente pues necesita una acapella para que la letra es contundente no lo entiendes vas a ver cómo se nota el chutea es inútil claro que lo descoloca me va a clavar un punto y al final se equivoca es como el papel porque tiene trabas en la boca de trabas en la boca no está hablando ese feo que se para como tú tampoco se gana el torneo yo te mato y me la la creo yo rapeo cuando quieras soy rapero no necesito conteo cuento con vídeo de la mano cuando te gano porque tú eres un fulano que piensa que rapea bien pero al final del día todos saben que te gano porque siempre que rapeas conmigo no estás al 100 yo no estoy al 100 eso te lo aseguro porque yo soy latino como el futuro a mí te ven como un número yo soy el número oportuno si te miran como un número que sea como el uno aprende la situación aprende de lo que es la profesionalización tú has hecho que éste pueda vivir de rapero ahora entiendo que de nombre te pongan el misionero el misionero humano deja que te parta hay que agarrarle la rima y la doctrina te la imparta llego a tu casa a ti como la parca yo no soy un número soy letra y es la mierda que te falta para rapear porque no tengo buena lírica te puedo dar clases de frases y también de química porque no tiene buena energía y en este día tu porquería realmente parece ridícula hay ridícula pero tú pierdes yo te voy a ver el experimento por ejemplo el de la química al oponente debe de ser porque sus líneas están muy verdes no me gana no hace nada su la letra en este panorama se te derrama yo sí soy el número tú la letra del panorama yo soy un matemático ya la deje despejada déjate despejada no hay forma de que me asombre no sabes ni cuándo ni tampoco dónde lo único que ha hecho es jugar con mi nombre niño vete por otra categoría donde te corresponde esa vaina se nota que las prepara porque coño no improvisas aquí me das la cara que letra que meta que la mierda y no sabe ni pronunciar parece que la clava y se encajilla al final misionero no me den otra oportunidad yo no vuelvo si no pones a alguien que sirva rival que sea profesional que se quiera esforzar que alegre a la gente que ha venido para el lugar quería la revancha quería su ciudad natal pero en la revancha te vuelvo a ganar igual no te trabe acaba mejor y no la enchabe que te estoy es matando con mi estilo súper suave llave para que no me la encares misio que no trae que le traigas a alguien que las preparé para que pueda batallar y aumentar toda la energía porque si no en la batalla le gano en psicología yo vengo de la tierra cancer ver y imperolía así que tienes que agacharte y mamarme las bolas mías dime loco pero si tú tienes con los cocos son las fotos yo hablo de mí mi loco tú para presumir tienes que hablar de los logros de otros así que tú cállate pero no falla me no tienes nivel tampoco nada que hacer no traigo preparadas traigo puede rapet y tú no estás preparado para hacer cabeza de cartel ese perro pero a nivel general se está viendo chute y mejor que letra en la batalla pero también a esta batalla con la averiguada vamos a ver a ver pero entiendo también la parte de letra no hay que la buena rima de luz de chute y también han sido sobre el campo semántico letra pero ya eso sería también pero en este rango que se ocurre el experimento no terminaron de conectar y también se trabó también o sea pero yo yo creo que se empiezan a matar la puta revancha ayer es una porquería pero como me cae bien se lo ofrezco todavía tú tienes más bocete cada día para que se te note el bebo y habría que hacerte una radiografía una radiografía yo te mato eres un huevo te desarmo como pieza de un maldito lego esta mierda para mí yo me la tomo como un juego si viniste sabes bien es porque te gusta mi huevo no me gustan tus huevos es que llegué a miami quería volver de nuevo porque si lo saben cabrón que el futuro es latino pero el presente soy yo el presente eres tú eso me importa un comino el presente eres tú porque no está el asesino yo te mato cada vez que rimo también puedo lanzar pensadas pero eso no está en mi destino no está el asesino y yo lo sé muy bien cuántas veces hay que decirlo porque yo lo retiré porque yo lo retiré en la batalla que tú miraste desde el internet yo no miré del internet hermano no seas estúpido yo fui para la batalla incluso hasta estuve de público así que tú me la comes yo no fui para esa batalla porque no envía audiciones que vas a decir que tú eres público en serio has querido presumir es como si yo voy al estadio del real madrid y digo que mbappé es el que me tiene envidia a mí no te conocen la receta te hablo claro hermano tienes que callarte la jeta yo puedo estar de público y apoyar bien violeta porque no me creo la vaina más gigante del planeta yo sé que es la vaina del planeta por favor a manuel pobrecito me lo respetan yo sé que ya le maté toda su silueta así que por favor dios que me voten dos a letra que le voten todos a letra igual como pasó en nuestra batalla que vieron completa no hace falta que lo sepa todo el mundo te conoce pero nadie te respeta todos me respetan mi persona si esta ilesa porque en las batallas soy el césar tú nunca vas a estar en mi mesa pues yo sigo sorprendiendo y tú sigues siendo la sorpresa no soy ninguna sorpresa yo soy el más malparido el que suelta frase con flow y con contenido ya te veré cuando estés dormido y la conciencia tuya sea la misma que te pasionen los ruidos ya problemas empeño y más de diseño de ti por el culo niño pequeño me vas a ver dormido pues ponle mucho empeño pues por mucho que lo quiera nunca salgo de mis sueños pero para que hice sueño a todos seamos que ibas a terminar en esa proponga algo mejor no te deja con más la cabeza o solo papi ojo yo te gano hasta con inflarrojo maldito donde sea que batallemos te cojo últimamente estoy como medio retrasado amigo imagínate hasta el punto que acepté esto contigo así que ya no hay suspense si quieren que haya emoción que me suban al reverse que me suban al reverse este bicho si es mongolo hermano yo rapeando todo el tiempo a ti te violo imagínate asesino que no vino ni hace el coro y éste tuvo que venir el chiste se encuentra solo bien 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 vamos a pedir que venga a reverse como un escenario 20 con youtube máquinas como si este reverse porque ruidito para reverse no mis crees vamos 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 porque van a ser raro pensé que van a recibir a revivir a 2 a hacer dupla chute y letras no sé no sos o y reverse creo los dos campeones contra los dos invitados y esto hay que votarlo con todos estos ramas de la dupla bueno de grega marco menos mal que no aposté con el quesado yo no se olvide de votar y entrar a la página www.elfuturolatino.com y empezar a hacer tus votaciones tienen tres días al tercer día a partir de ahora vamos a decir que también hay por la cantidad de votos creo que fue mucho al ambiente los beats no me llenaron el corazón a mí desde el público no creo que ellos se lo hayan llenado como competidores tampoco y puedes votar tu favorito analizando a todos los streamers le agradecemos por estar presente creo que para esos betas hay que contratar dj muy exactos marico este minuto que son si no ponen las pistas precisas no para para mí hasta ahora como te digo esta te la volveremos a ver pero hasta ahora marico me la sensación de chute me tiene que ver que ha estado mejor en los rounds que siempre ha conectado más con el público la sensación me da chute pero empieza como sin ganador ni siquiera chute si no tampoco es que chutea pero ha dejado como que bueno mejores sensaciones lo hacen ellos así que este minuto vamos a poner en el aire y los pibes acá no hay entrada los pibes el soso contra chute y letras en un sueño una canción que tenga un estribillo y lo tiene que apoyar escúchenme usted no le gustó la idea la idea la canción va a ser chute y letra no voy a dar la entrada ustedes van a escuchar y van a subir en el beat como ustedes quieran está bien cuando usted quiera señor a ver estamos entendiendo poco muchachos yo sé que están cansados o que capaz estamos en el final pero creo que todo el mundo ponga una mano arriba y vamos a vacilarnos de esta vaina esa pista pasa una canción bueno empezamos la party y empezó este freestaleo súbanme las manos maniga que no los veo cuando agarro la pinta no veo no porque tiene que empezar fuera de la base no súbanme las manos que ahorita no se las veo háblele claro hermano que prendí en la creo ellos son raperos pero yo nunca los veo solamente son gigantes y los vemos por video súbanme las manos maniga que no las veo lanzó las letras el lanzó chute porque ahorita letra a mi me está mirando feo porque si le meto ahorita le voy a que lo veo no, no, ahí no, no ok, sí, sí, sí es que están experimentando mucho con los ritmos creo el coro el coro súbanme las manos hermano que no los veo vengo a venezuela y les prendo es el acreteo solamente ellos son grandes es por video y chute yo te ignoro nos metes mirando feo yo lo noto ahora mismo le causo un alboroto me da igual igual ahí conecto el coro por lo menos esto no es canción pero ustedes no son cantantes tampoco no me hace falta y ahora mismo vengo para marcar el gol de falta yo no lo sé pero igual sé que yo te penetré en un beat de boom bajo en un beat de reggae súbanme las manos ahorita no los veo a darle claro que se pende el acreteo yo lo grande solamente por video si yo peco a letra le voy a sacar a los huevos a darle claro que se pende el acreteo son el rapero solamente por video vengo a venezuela represento este la creo y el chute yo lo ignoro nos metes mirando feo hey, hey, tú vienes de venezuela a él no le cabe un dedo le cabe la mano entera y tú me miras que me da pena me cago en tu progenitora española que es tu abuela que te pasa yes, que que vamos a hacerlo y ya lo sé ok, yo soy distinto no me mires así que aquí no te da tiempo pa que cantes bitcoin súbanme las manos ahorita que yo no los veo háblame en claro que se ruede este video ellos son el grande solamente por video pero lo agarró venezuela de este chiquiluqueo súbanme que no los veo cuando yo los mato niggas nunca yo he tenido peo solamente chulo de todas las que pido hay que mejorar ciertas ejecuciones marico es que también huevón lo vas a poner a hacer una canción marico no, está bien lo de la canción pero creo que no era de esta manera en este round en la batalla de letra de chuty que risa cuando decía que le voy a sacar los peos a letra marico que pista le va a tocar a los muchachos reggaeton rock ya tienen el coro ya ese fue muy catchy ya muy bien, ahora sí chichi a ver a ver Fibu, haceme escuchar a mi que tenés a mi, a mi, a mi, a mi solo a mi, tenés un auricular ahí por hacerme escuchar a ver yo voy a ver que hay ahí a ver porque quiero saber que hay acá a ver a ver Reverse no sabe que está ese misionero quiere cerciorarse de que no sigan poniendo malos beats ah mira Reverse no sabe que está acompañado eh lo siguen cantando ah ahhh ah ahhh que está acompañado ok miren la cara se nota ey gracias a todos los que están en el stream loco en King, en Twizz son más de 300 personas rompiendo eh ahora sí recuerden pasar por el canal de YouTube comentando loco Unirse al grupo del WhatsApp Pongan el link del grupo del WhatsApp Muchachos Para que se unan a la gente Que se quiera unir Ahí tenemos a Micro También que pueda hacer Un minuto de la misión Ya, a misión Y que a Calibre Y que a Calibre No, no, no No, pero que va a hacer Micro ahí No Dejen, no Bueno Un fuerte aplauso Para estos Se están Se están subiendo de verdad No Que cruz es esta La magia del freestyle De la cara chute Oh my god What the fuck ¿Estás viviendo esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado de Hernandito ahí? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esta batalla de freestyle? ¿Qué pasó con esta batalla de freestyle? ¿Qué pasó con esta batalla de freestyle? Este clásico también Vas a compartir a ellos Y Después vamos a hacer de vuelta Después vamos a dar otra oportunidad Con el que son tres ahora Claro Pero ahora Vamos a poner un beat Y ellos van a hacer este beat música Una canción Van a Lanzaron a clásico Para un lado Y a Micro para el otro ¿Qué uso para Micro? ¡Loco! ¡Eh! Y el Micro después Que le tiró a Chuty Ahora está haciendo equipo Con Chuty ¿Qué hace el micrófono? Sí, marico Que le tiró a Chuty en el freestyle Mi último video En el canal de YouTube Se llama Micro Le tira a Chuty Marico ¿Está bien ahí? Marico ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? A ver Figu Yeah Estos pibes saben cantar Maldito micro Creo que están locos Por el momento Volve a la batalla ¿A ustedes también sabían? Sí, nosotros también sabían Mi equipo no todos No, tranquilo Chuty El Chuty ahí sabe Viendo que va a dar el verga Con la música Ahorita la rompe Porque ¿Se acuerdan cuando la rompieron El reggaetón? Que ustedes están por acá Dale DJ Soltá esa música Cuando ya no se sabe De la batalla Chuty o letla, muchachos Pero como la ven ustedes Para mí ganó Chuty, güey Dios mío Yeah Yeah Ey 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 Reverse No sabe que está acompañado Reverse No sabe que está acompañado Ey Reverse No sabe que está acompañado Esta es la segunda parte No estaba preparado No sabe que está preparado Reverse No sabe que está acompañado Reverse No sabe que está acompañado Aunque te pongan los lentes Igual sigue siendo maldito Muchacho No sabe que está acompañado Perse no sabe que está ¿Cómo dice? El chuty El chuty Dice Te va así La delimento Está acompañado Verse No sabe que está acompañado Te cambiaste de equipo Ahora me siento traicionado No sabe que está acompañado No sabe que está acompañado Mira cómo vino con estilo No me ha dado tranquilo Tú te pensas que tienes tu contenido Tú no estás acompañado Tú estás malcriado Mi amigo Por eso no tienes ninguna opción Porque tengo el micro encendido Oh Está acompañado El futuro latino Acaso no has oído Está sonando bien el chuty Que el chuty rapea bien Marico Que marico No me sirve ese Nadie es más soso que Reverse ¡Aaah! 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 Ahí va el coro Me pongo a gritar en la pantalla Pero aquí me pongo musicalmente Reverse no sabe que está acompañado Reverse no sabe que está acompañado Reverse no sabe que está acompañado Los mejores del mundo Y ustedes tres fracasados Reverse no sabe que está acompañado Reverse no sabe que está acompañado Reverse no sabe que está acompañado Dile lo que piensas letra ¡Fracasado! Te hablo claro que le meto Con un grito fantástico Ando rapeando con mi hermano Tú del seré su fanático Y me tatuaste hasta el rayo Por eso el ritmo y de una te callo Tú del rapiano eres un caballo Y tú de hace rato te quedas te fallo Menor te hablo claro Me disparo de frente Ni que te enfocas los lentes Todo más veneno que una puta serpiente Esa mierda va a durar por siempre A ti no te quiero Porque de pana te quiero es burda Pero estos dos menores pueden mamarme el bicho Y me masturban No quiero vermelos que me lo chupen Que practiquen también se eduquen Sigue, 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 sigue Y más tarde se enluquen Aquí viene el coro después de estar Porque te vamos a ganar Esto es para que haga tu cordura De lo que hay afuera mi carnal Reverse no sabe que está acompañado Reverse no sabe que está acompañado Reverse no sabe que está acompañado La última canción que hicieron Tres minutos de pasado Reverse no sabe que está acompañado Mis oídos cuando escuché tu canción Me habían sangrado Reverse no sabe que está acompañado Esto es ser profesional Y esto es ser una huevoneado El Reverse dice una huevo, nada Tienen días metiéndome en el huevo Ah huevo, en el chat Yo estaba oyendo el chat Pero imagino que el chat la otra vez Todos escribían Encribían Reverse no sabe que está acompañado Solo escribían Todo el chat brother Era lo único que se veía Una canción a ellos A ver clásico ¿Por qué ahora son tres? ¿Quieren escuchar una canción de ellos? Para no, no le pregunté ¿Quieren no escuchar una canción de ellos? Bueno, por un lado Bueno, la batalla se para la mierda Pero por lo menos estamos disfrutando El evento Ahorita ya, ahorita ya Bueno, estoy vacilando ya Claro, igual todo Ahorita tenemos un tripeo Entienden, no hay peo Hagan lo que le dé la gana Sean felices Sean felices Lo que no saben es que Reverse Si sabe que está acompañado Estoy tranquilo Escúcheme Yo necesito energía Reverse yo creo Que ya está obstinado Marico Reverse Reverse a tener Con flaco ya Marico Es la canción más pegada De los últimos momentos Del freestyle Es más, yo no había superado El anterior Reverse No sabe que está acompañado Y ahora es este Peaturing Chuty este Pero cómo le van a poner un rap Cómo le van a poner un rap Otra vez Ay, ay, mira A mí no me gustó Que me dijeras traicionero Tú sabes que los amo Tú sabes que los quiero Estando en mi equipo Que al revés Se lo vencieron Ahora lo acompaño a Yogi Tan claro Que se jodieron Es que aquí no se avisa Le encuentro para mostrarle Mi herma Cómo se improvisa Al Chuty que hay grande en la cara Yo voy a partírsela Como no me conoce Pues no puede que escribírsela La lucha se pone Que estoy empezando La lucha se pone Que lo están soltando Ahora sigues tú Que yo quiero verlos coreando Los mato siendo sincero Los mando para el extranjero Los pongo en el cenicero Y claro que se rodieron Porque contra mí Ateros 3 El DJ y Misionero ¿Qué les pasa? Lo noto mal Que me mira ¿Han? Sabes que me admiras Y tú eres una lacrita Todos tus temas Son llorando por una jevita Es la que se metió micro Supongo No hay coro No hay coro ¿Dónde está el coro? El coro Pongan bachata Y hacemos un coro El coro No hay coro No hay coro ¿Qué es esto? Júbame las manos Que ahorita no los veo ¡No! Júbame las manos Que ahorita no los veo No peco banderas Ahorita y te la creteo Se montó Fél Clásico Se metieron en feo ¡Ahorita yo no los veo! Júbame las manos Se si no los veo Júbame las manos Que los maten en el video Y bueno a letra Le vamos a sacar los feos Ellos son letra Micro y chuti Hicieron famosos Para escribirle a la groupie Ellos son letra Y son chuti Perdieron la virginidad Fue con la groupie Ellos son chuti Perdieron la virginidad Fue con una groupie Más huevo mamador Tú haces así Porque eres un español Y no le entiendes Ninguna de las rimas Tu mejor trofeo Es matarle en la tarima Mi mejor trofeo Poner tu pie de gallina Y que entiendas Que un venezolano Se te caga encima ¡No! 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 ¡Berriga! ¡Ey! Buena el soso Cagándose en chuti El soso se caga Encima el chuti Todos los conocen Ellos le escriben a la groupie Letra micro chuti Todos los conocen Ellos le escriben a la groupie Y ahora vengo Yo los mato Porque el troco que enseguida Mi hermano contra amiga Eso que es un acto suicida Tú no combinas rima Conmigo no llevas vida ¿Qué español es este? Combina Nike con Adidas Eso es una falta de flow No tiene combinación Llega para posarse Mi hermano Que soy la sensación Pon la cara que tú quieras Demuestra que eres fanfarrón Pero estando aquí conmigo Mi hermano sale campeón Última Ey Tú no tienes vínculo Y tú te vestiste Como un reggaetonero ridículo Última Y tú mides 1,90 Pero te mide 13 centímetros No, pero ¿cómo sabe cuánto le mide? ¿Cómo sabe que no va a ir? Lo sabe Lo sabe Lo sabe Lo sabe Lo sabe El chuti El chuti ya El chuti ya no sabe nada Maribel El revírse la está descargando Sangre 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 Que por una pachata Por un desbobo Acá venimos a compartir Esta última parte Pero ahora quiero que Hey, escuchen 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 Se salió de control Ya le hicieron un tweet a letra No, no, no lo haga Respuesta de Chuty a letra El Reverse está muy loco Un fuerte aplauso para la canción de los muchachos Si les gustó la canción de los muchachos El Reverse está muy ofendido, mano Letra, micro y Chuty Atentamente hicieron las groupies Muy bien Que sigue ya, van a hacer esta micro Y a clásico, y ya Que sigue 4x4 entre todos Ahora sí, nos despedimos, muchísimas gracias La Reverse Y Soso no se hizo Está listo, Figu Nos despedimos entre todos Un freestyle entre todos Dale, dale, dale Todo salió de control, muchachos Pero van a quedar al vicio Porque fue un ventazo a la final Y fue entretenida Que van a salir muchos clics y vainas Pero está ahí experimentando su vaina Qué locura Estuvimos todas las noches con la energía Vamos, que esto es lo final Y la batalla del Sousy Reverse No te olvides Te cante el micro y bórralo Levanten las manos Que se vea bonita En el micro cantando Capunea ahí, güey Me enamoré de tu alma A ver Esto nos vamos, mi gente Ya lo saben, votan chutis de presidente La verdad que ven a hacer los eventos Cada vez es más recudente Yo sí tengo el don Pero que ya está caliente, cabrón Con el micrófono delante La gente Por eso respetan el cinturón Porque han traído Campeón, mi gente Le meto, mi gente ha venido Es por eso que lo sabe el sonido Ya llevo desde 2013 Escuchando eso Con misioneros Cómo me pone el ruido Para toda la gente Se ha reunido Y estamos en los Estados Unidos Y todos saben el eslogan Porque el futuro latino Dímelo a mi bro Dímelo a mi bro Claro que le metes Con las dos, dos Sí, the flow Claro que le metes cabrón Pero quiere que le da la lesión Debería de batallar así De una forma súper boleta Yo rapeo de forma concreta Ritmo las palabras Del hasta la seta Yo tengo el ala Mi flow no se iguala Voy volando dentro de esta sala Esto es solamente una antesala De que en Miami no hay batalla mala Esta vaina está bien candela Cuba, Argentina También Venezuela Recuerdo a Soso Por allá en Valencia También cuando estábamos Dándole escuela Y con mi hermano Que vengo a mostrarle Que desde antaño Le estoy viendo la cara nuevamente Más o menos después De siete años A darle claro con Vive También estoy con Fernando Un rato a pie Otro caminando Siempre ando Del timbo al tambo Estoy jugando con flow Mientras le suelto el skill Muchas gracias a toda la gente Por su atención Y también por venir Yo la cierro con esta Mi presentación la termino Tú sabes que ando Y agradecido Por ello que estaron En este camino Saludos pa' los europeos Y también pa' todos los chinos Los gringos también Pero oí que yo tan claro Que ahora mismo Que este futuro es latino Y llegamos nosotros De Venezuela Mi hermano Siempre le damos candela Es que le meto Que hay que cerrar vela Porque seguimos Quedándole tutela A los santeros Que se pongan Prender vela Porque este flow latino Lo que escucha Hasta su abuela Respeto para todos estos cantantes Sácaro mi hermano Que suene gigante Con el flow que suena torrate Siempre metiendo un estilo de cante Ahora le meto Y siempre demuestro otra vez Ahora me despido Hablamos después No Maldito micro Maldito micro Pero nosotros te acompañamos Porque te quiero y te amo Reverse no sabe Que te acompañado Reverse no sabe Que te acompañado Reverse no sabe Que te acompañado Pero te llevo en el corazón Y todos nosotros Por donde vamos Escucha lo que digo Esto es una calma El rap me sale del alma Mira como yo lo hago con calma Ya tú sabes que mi rima se piensa Esto es lo único Mi rima se piensa Significado La unión es la fuerza Así que vamos pa'lante Tengo un estilo Que es muy elegante Tú sabes que cada vez Que yo le meto Puedo demostrar Que no soy el de antes Porque voy evolucionando Tengo un estilo improvisando Uno me conoce Como micro Muy pocas nantes Saben que soy Fernando Que estoy representando Aquí con los pana Tengo rato Que yo no rapeo Pero esto yo lo amo Y por eso es que lo hago Porque me la creo Porque lo hacía Desde que yo era un carajito Y cuando estaba en el liceo Así que con el rap Puedo decir Que cumplí todos mis deseos Reversé no sabe Dale, dale Diciendo que si me desuso Nunca se va a poder hacer una escena Ok Ey Pa' mí lo que ellos me dicen Solo me genera problemas Para que vean todo el rap Que está cruzando la frontera Ok Lo que me estaba diciendo Y la verdad que sale la visa Que me la dio gracias al freestyle Porque Reversé se improvisa Si no me pasaba Me iba a culiar una gringa Pero con el único objetivo De que me regale la green card Vengo La green card Manos le doy con el puño O el poco Que lo reviento Verga Y por allá como que está uno Que se causó con una gringa Que está allá Que lo sabe mi hermano Cubano Llorando Español Los otros senzanos estados Unidos Unidos Que estados ¡Blaaaaaa! Conocen al sócito Nigga Hoy aquí dieron la bienvenida Me lleve el beta La baile cumplida Sí Estamos aquí Y es tan claro Que estamos matando Obviamente la liga Después que ganamos Cuando la arrimamos Y espero despidan Con putos arriba Ok 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 Claro que siempre Le doy es maraca Tocan el arpa Porque ni siquiera Tocándole pica Me sacan Fuck that shit Hablale claro Respeto a los hermanos Que tengo ahorita de frente Adiós Respeto a Chuty Que estoy claro hermano Que rapea burda de frente Adiós El grico le mete caliente El clásico Obviamente es evidente Letra Nunca le miente Y Revese bueno Siempre es el vigente ¡Oh! Revese no sabe Que está acompañado ¡Oh! 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 Bueno bastante improvisado Pero Te dieron cositas Todo el mundo en esta mierda Con la mano arriba Todo el mundo en esta mierda Con la mano arriba Todo el mundo en esta mierda Con la mano arriba Todo el mundo en esta mierda Con la mano arriba Todo el mundo en esta mierda Con la mano arriba Todo el mundo en esta mierda Si no quieres a tu mamá Con la mano arriba Mejor dicho Si la quieres ¿Qué? ¿Qué? Si no quieres a tu mamá Con la mano arriba No, no, no Ya, ya Se montó por el huevo Marito Mira voy pirado yo bueno 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 esta experiencia reacciona todo lo que pasa el evento voy a subir la reacción completa al evento no sé si se va a hacer la votación de la de chuty la verdad no sé porque pues no sé si van a tomar la batalla está ya está antes de que llegaran los otros me entiende igual vamos a volver a ver bueno vamos a volver a ver la sensación me da como que chuty estuvo mejor pero hay que volverla a ver la nacional muy bien hay una reacción o sea no voy a malar que este vídeo porque acá es súper largo el evento que ya ustedes dirán qué tal el ficpa me entiendo sea como como la percibieron porque de ustedes dependen bien les gustó el tiempo de la oración les gustó como que fluyera así la fiesta del freestyle y llegó un momento donde se volvió entretenido me entienden faltaron unas batallas que no sé si se van a hacer después al final ustedes son los que van a dar los comentarios comenten en el feedback y digan qué tal les pareció qué tal todo y al final bueno aquí les subo mi relación así que si están aquí recuerden dejar su like sus comentarios compartidas y unirse a la gay manía yo pienso seguir no sé por qué no me ignoran a mí si yo pienso seguir